¿Qué dice mi gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a darle hoy un poco de chill al David el buzo El nota, básicamente Así que vamos a darle Y yo este juego lo he visto un montón de veces por ahí En Twitch, si he dicho yo, todo el mundo está jugando Tiene que estar guapísimo, así que la presión social Literalmente ha podido conmigo Así que hoy, vamos a probarlo Ah, y cuando juegas Tanta gente un juego es como que, tío Uff, no quiero jugarlo yo, ya sabes, en streaming La verdad, pero bueno ¿Cómo es Indy? Tiene tanta buena review Y el menos 13 puso ayer un tuit, jugadlo Haceros un favor, he dicho, vale, es el momento Mira, hay un canecrer De eso, un canecrer Estos ermitaños Cuando salen de la concha son feísimos Los cabrones, hago un puto Un putísimo asco, que flipa Espérate, ah, vale, que no ¿Qué pasa? ¿Los subtítulos no hay o qué? ¿Qué pasa, Nico? Buenas ¿Qué es el tío? Vale, me está llamando Yo soy el nota este, ¿no? Que estoy de vacaciones Por lo menos en la playa del Cable de Marbella En timidez de playa Y yo, la playa del Cable de Marbella Es la típica playa Donde hay como Un desagüe Que sale de la ciudad Y se encuentra con la playa Y están todos los niños bañándose en el desagüe En vez de en la playa Es rarísimo La verdad, es súper raro El tío que bucea Nunca me puedo evitar pensar Que haces el tío de Holy Diver Yo jugué a un juego Que era el... ¿Cómo se llama? Uzu Luzu No, Luzu es el youtuber ¿Cómo era, tío? Porque me sale escrito al principio Súper raro Ya me pasa el juego Es una aspirra ¿Cómo se llamaba el juego, tío? Era el... Uzu No, Uzu no, era Luzu Uzu Uzu ¿Kokusumusu? No me acuerdo, tío Sé cuál dices Que era muy contemplativo ¿Sabes? Estaba guapo, la verdad Pero no me acuerdo Que nos regaron Y este juego tiene una pinta No sé si se... Por cierto, no sé si se nota Nada, ya está limpio Es que antes me he chorrado un poquito de agua Y me manchó la camiseta Eh... ¿Qué he estado diciendo? Que este juego tiene toda la pinta De ser de tranquilo Que flipa Lo que sí... No he visto nada del juego, ¿vale? O sea, pero nada O sea, es súper raro que esto es pixel Y esto sea que sí como... No sé A ver Tampoco sé si se juega con ratón o teclado Con el mando, no lo sé Vaya, David Ha llegado rápido Por cierto, aquí le tapo, ¿no? ¿Dónde me pongo, tío? Aquí, aquí voy a salir yo Hostia, estoy... Estoy fuerte, la verdad Bueno, me dicen... Me dijeron que me diera prisa Estaba de vacaciones Y ya sabes Y bien, ¿dónde está el sushi? No te apresures Echa un vistazo Notas Mira la gran fosa azul Nunca habría visto nada igual No es solo su tamaño Cada vez que entras en la gran fosa azul El terreno y su ecología cambian Lo que significa Que esto podría ser una oportunidad De negocio fantástica Ah, vale Es un rollo... Es un rollo roguelite, ¿no? Y yo le voy a pasar la voz ¿Me quedo así? Ya está Tiene bastante gestión, dicen Tienen de todo, ¿no? No sé ¿Qué tipo de negocio? Pasar fardo por el estrecho Bueno, podemos hablar de eso más adelante He oído que has tomado un descanso del buceo Sí te he animado de nuevo Yo te quedaría desde aquí Ya tomo un descanso Y estás literalmente Totalmente preparado Para el buzo, ¿sabes? Tienes todo equipado Nah, esto me da la espina ¿Sabes? Y estás todo equipado Prólogo Me meto a la derecha Y yo tengo una gana de bucear, tío Llevo ya un año sin bucear Tengo una gana que flipa Que por cierto, bucear Me parece la polla Y creo que puedo hacer IRL buceando Tengo que probarlo Lo tengo todo Lo tengo aquí, tío Aquí lo tengo Con esta mierda Podría hacer algo Buccear es de gente rara A mí me flipa, tío Está todo guapo La verdad Pues con esta mierda Puede ser que hagamos un IRL Y si no es IRL Me haré un vídeo Y lo curreré Y ya está Como le dice el de la moto No sé por qué dice Que es de gente rara A mí me flipa, tío Es buena forma Venga, ahora cierre un poco Intenta llegar a la zona señalada Con shit Puedes moverte más rápido Recuerda que así Consumirás más oxígeno ¿Qué pasa? ¿Qué es ese ruido? Ah, supongo que será esto de aquí Vale, a ver Perfecto Bien, parece que no está en nada oxidado Te mueves como un pez en el agua Ahora practiquemos Con el arma que necesitarás En determinadas situaciones El cuchillo de buceo Vale Puedo usar la daga Con tres veces pequeño Eso es complicado, eh Ni de coña llegas tú A tocar un pescadillo Por la cara Así que está buceando tranquilamente Puedo usar la tecla Vale, le meto un navajazo Pero, claro Ah, bueno Le doy y ya está Vale, ok Era eso Bien hecho Rápido sin contratiempo Y por último No te habrás olvidado De cómo se usa el arpón, ¿verdad? El arpón Bueno, llevo mucho tiempo Sin usar uno Primero se apuntaba ¿No? Y luego Parece que necesitas Practicar un poco ¿Qué le ha pasado a este? ¿Se ha dado un golpe En la cabeza ¿Has olvidado de todo o qué? Es como en bici No se te olvida Para atrapar tres peces Apunta Vale, y dispara Ah, vale Y solo tengo este rango Ok, pues mira Este pescadillo Que viene de boca ¡Pum! ¡Dios! Le ha tenido que desintegrarlo De lo pequeño que era ¿Qué era? Pez banagai No sé lo que era Un chipirón Un chipirón no Pero ¿por qué vienen a por mí, tío? Ese lo podría haber cogido Vamos a coger Una salema de esta ¡Pum! Pez cirujano amarillo Ok Seguro que vuelves a coger El tranquillo Rápido Genial Vuelve al barco Tiene pinta de fácil, ¿no? Es muy difícil este juego En verdad Es que no lo sé No tengo ni puta idea De cómo es el juego Ahora que lo has dominado Hablemos de negocio Cuidado Este tiene dinero, ¿eh? A ti te encanta el sushi, ¿verdad? Pues claro Ese pecado tan blandito Acompañado de un arroz Untuoso Tío Es de lo mejorcito Ajá Pues escucha esto Tengo un amigo Que es cocinero de sushi Pero dejó de trabajar Una temporada Tiene la lengua Un pelín afilada Y pierde los papeles Muy rápido Que es un gato Pero sus habilidades No tienen rival En todo el mundo Y aquí mismo Es donde ha abierto Con mi amigo Un restaurante Que vende un sushi Sin par ¿Quién viene aquí, tío? Gente rica Que vive de vacaciones Con barco Porque venía aquí Estaba como raro, ¿no? El acceso El sushi que tenemos aquí Está ¿Cómo se dice? ¿Sushi o sushi? Es que digo el sushi Lo que pasa es que Aquí no tiene una H Chuchi Que vendemos aquí Estas hechas de pescado fresco Capturado en la fosa azul Donde se encuentran Peces de todo el mundo ¿Y el arroz de dónde? ¿No crees que la gente Se volverá loca por él? Yo ya estoy deseando Hincarle el diente Y si te viene el típico Notas Que te pide el sushi De pollo rebozado ¿Qué haces? ¿Le ves así con el pescado En la cara o qué? Supongo así que ¿Por qué no te unes Tan bien a la aventura? ¿Qué opinas? A ver, me encanta comer Pero no tengo ni idea Sobre cocinar No tienes que preocuparte El restaurante está listo Lo único que... O sea, el tío lo ha preparado Sin saber si usted iba a trabajar Para esa Lo único que tienes que hacer Es bucear Para conseguir los ingredientes Eh... Rechazar No llevo nada No llevo nada de dinero Encima Creo que me voy a poder pagar Eso me recuerda Debo recordar Que hace tiempo Rompiste mi dron submarino ¿Dron submarino? El coste de reparación Fue unos 500 de oro Pero no te cobré por ello Se rompió como los 5 segundos De usarlo Ya venías roto, ¿no? ¿Qué quieres decir? Estoy estafado el cabrón Así tiene dinero, tío ¿Qué quieres decir? Si está perfectamente Bueno, vale ¿Qué quieres que haga? Se supone... O sea, me ha... Me ha extorsionado básicamente El cabrón ¿Este cómo se llama? Este... Y yo se parece un montón Al Jesús Vázquez, tío Jesús Vázquez era así, ¿no? El de Jastel Sí, ese El de Jastel Como no ha hecho cosas ese hombre Se supone que habría hasta noche Pero no estoy seguro De que esté listo Eh... Vamos a hablar de restaurante Cursa espacio Donde indica la flecha Para ver si... Ok Vale Qué guapo Cómo estaba hecho Eso en 3D La verdad Oye, Bancho ¿Estamos listos para la apertura? Como puedes ver Justo a tiempo Por cierto, este juego Sí que vi una cosa Vi un cuidado ahí De pazos Hace 7 meses Y dije Hostia Tiene buena pinta Pero ya no me acuerdo de nada O sea que... Pero sí que vi algo Es verdad Algo me acuerdo Porque he visto al tío este Y digo Hostia, me suena que tiene una cinemática Haciendo como Shushi súper raro Eh... ¿Quién eres tú? Ah, el pescador del que me habló Cobra Bueno, más que pescar Buceo Ah, coño Se ha cambiado En cualquier caso Es un placer Me llamo Bancho ¿Y te gusta el Shushi? Me encanta Ventresca, de atún Anguilla, erizo Hostia, el de erizo no he probado La verdad De hecho, en general No he probado el erizo nunca en mi vida Eh... Es que solo de pensarlo Se le estiran los dedos de las manos La mediocridad me esperaba El Shushi es una comida Que combina en el alma De la tierra y del mar Simboliza A sí mismísima naturaleza Se está diciendo que el Shushi de pollo No es Shushi Porque no es del mar Básicamente No sé que el pollo Lo han metido en el agua Sin embargo La mayoría de las personas Solo han probado el Shushi más simple Y tú no eres excepción Tranquilito, eh No levanté rodeo ¿Qué va a hacer aquella vida En la que jamás saborea Las bondades que ofrece La madre naturaleza? Mi vocación es compartir El sabor de la madre naturaleza Con... ¿Con quién? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, bello? Perfecto Ha reventado el bar entero Un terremoto Vaya, el interior está hecho un desastre Sí, parece que vamos a tener Que aplazar la apertura de hoy No es joda ¿Sabes? Me he fundido todo mi dinero En la apertura del restaurante Tendré que recuperar Las pérdidas de reparación Haciendo negocios Cuidado En este estado Al fin y al cabo Lo importante es un restaurante En un restaurante es el sabor Vale, esto es como un poco Para que vaya mejorándolo Darte un poquito La misión de hacerlo Poco a poco Y desarrollarte Eso está guay Primero te necesitamos ingredientes ¿Has traído algo? Bueno, acabo de pescar unos peces Y le he llevado tres pescadillos De 10 gramos cada uno Con esto no tenemos ni para empezar A servir a los clientes Ok Vamos a pillar más Solo habrá el atardecer Vale ¿Crees que deberíamos aceptar clientes Sin estar preparados Solo para ganar algo más de dinero? El deber de un chef Es preparar la mejor comida posible Con esmero y cuidado Al igual que un guerrero Afila su espada Con una piedra afilar Durante el día Tendrás que conseguirme Ingredientes de máxima calidad Ok Oye, no se supone Que es por la noche Cuando salen los mejores pescados Se supone Parece que a Bancho Le apasiona su trabajo Porque creo que es de su vida Pero este Este tío puede pasarse Toda la noche Hablando sobre Susi Es un monotema el chaval Oye, la cámara ¿Dónde la dejo, tío? Está bien ahí Es que no sé dónde ponerla No sé si en verdad Un poquito más arriba Estaré bien, ¿no? Eh... A ver Ponla por aquí yo creo, ¿no? O justo aquí abajo Ahí mejor Ya veré si sale algo por ahí Pero vaya, al principio no ¿Qué incidente? Me pongo en tu frente Uh, quizás no deberías Haber sacado el tema Pero sacarme este sí Pum y se saca Bueno, ya está, por favor Bueno, de todas formas Necesitamos más ingredientes Así que de primero Vea por siete peces Siete, ni más ni menos Consigue cien de oro Vale Bien pavo, aquí Hay un montón, ¿eh? El nota este se podría poner Con la pesca O sea, con la caña Y de mientras, ¿no? ¿Cómo? El fusilador No me lo he leído No sé qué ha dicho Da igual cualquiera, ¿o qué? Y imagínate un subnáutico Con esta estética Estaría guapo, ¿no? Estaría bastante Oye, si me quedo aquí Tú vienes a por mí A ver No creo, ¿no? Eh, está mal hecho Cuando te quedas quieto Los pescabines un poquito Para ti, ¿eh? En verdad No cuesta Pon Pes mariposa Pirámide Y este delgadito Ah, no llego Vale, perfecto Tengo rango, ¿eh? Vale Eh... Yo Pon Eso era un colateral Pes payaso Eso no se come, ¿no? ¿What? Catillazo Vale Pero de energía O sea, de energía no De oxígeno tengo bastante, ¿no? Si voy para abajo, ¿qué pasa? Habrá ahora un pulpo ¿Esto qué? Cápsula de rescate Contenido nuevo Cápsula de rescate Eh... ¿Esto qué? Utiliza la cápsula de rescate Para escapar al barco Lo más rápido posible Eso es peligroso, ¿eh? Ah, bueno Si te metes dentro, ¿no? Lo digo por la presión en los oídos Comprueba primero Que no haya peligro cerca La cápsula ha tardado un poco en llegar ¿What? Vale, abre esto ¿Qué me es esto? Bate de béisbol Bate de béisbol Ligeros pero robustos Puede no crear enemigos Y tiene un potente ataque cargado Daño de 5 ¿Esto qué coño es este? ¿Qué juego es? ¡Oh! O sea, he cambiado la navaja Por el bate de béisbol Pero tiene que ser complicado De batear aquí en el bajo el agua, ¿no? Vale, y si yo le doy a esto ¿Qué pasa? Que lo llaman, ¿no? Ah... Ok, hostia, este pescado Yo Toma ¿Cómo? Vale, que tengo que hacer cositas Yo pensaba que venía solo O sea, le he metido un navajazo al tío Y se la ha sudado ¿Cómo? ¿Por qué no puedo? ¿Porque son muy tocho ya o qué? ¿Y yo? No llego, tío Una gamba Escúchame, dale, por favor O está en el fondo Hola ¿Por qué no la coges? Si un chuchi de gamba tiene que estar bueno Hostia, me estoy muriendo, ¿eh? Me muero, me muero 31 segundos No, vale, está bien Vale, si pasas sobre X metro Te pasa lo mismo que en el subnáutica Que te raya, ¿no? Uy, la medusa La medusa me la puedo comer No, ¿no? Bueno, en verdad La medusa frita se come, ¿verdad? Te quedas sin aire Espérate que me muero Me muero, ¿eh? Sube, sube, sube No, no Coge oxígeno Ah, que no puedes coger oxígeno Claro, tienes una botella Tiene sentido Y yo, pero me quiero ir para allá No me quiero ir ya Cancelar Vamos a coger rápido No Para, para, para Cabrón Eso por empararme, tío Me he empanado mucho 20 segundos Me da tiempo, ¿eh? Ojo, guay, qué gilipollas Ya tomo por culo Venga, otro más 18 segundos ¿Dónde va? ¿Dónde va acá? ¿Qué más? ¿Me falta algo? ¿Cuánto llevo? No sé cuánto llevo, ¿eh? No sé cuánto llevo Con la cara Ya tengo, ¿no? ¿Cuánto llevo? Yo creo que ya Voy para arriba ya Sí, vuelve Pa, pa, pa Vaya, parece que ha atrapado Unos cuantos A este ritmo A este ritmo lo forraremos En un periquete Pero mira que ahora es Tenemos que darnos prisa Para prepararlo todo ¿Por qué no te diriges Al bar de sushi? Vamos para allá Pan, pa, pa ¿Han cogido cuánto? Buceo 1 Ah, el primer buceo, ¿no? 21 grados Clima no sé cuánto Hay clima La profundidad 40 El tiempo Mira, hemos cogido 10 Es murciélago de aleta grande 60 centímetros Vaya pedazo de pescado, la verdad Buen bicho Ah, este es el sushi que te dan Ah, vale Al tanque Finaliza el 10 Prepara todo en el banco En el banco de sushi Ok Por cierto, solo tendrás No, solo podrás bucear Una vez por la mañana Y otra por la tarde Prepara los ingredientes Antes de que sea la hora de cenar Tienes que tener los huevos Ya de arrugados De meterse en el agua, tío Tanto meterte en el En el agüita Está guapa la mezcla De pixel De pixelar con 3D, tío Me mola No te has dicho Cobra, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Anota Voy a tener que ayudar, ¿verdad? Sí ¿Cómo? No te entiendo Cobra me dijo que Alguien me ayudaría Con el tema de ingredientes Y el servicio Dijo que yo solo tendría que cocinar Perfecto ¿Y quién va a hacerlo Si no eres tú? Escúchame Si yo en este trabajo No me vuelvo rico A mí me están explotando A ver, soy un putísimo esclavo Del sistema Eh, espera Yo nunca he trabajado En un restaurante Buah, espabila Los clientes van a llegar pronto Te daré un cursillo express Así que préstame atención ¿Cómo? Abre ingredientes Allá abajo Allá abajo Mira, le puedo dar el 4, ¿no? Perfecto Aquí puedes consultar el pescado Los cultivos La salsa Y el resto de ingredientes Que tienes Por ahora te basta con saber eso Pásate luego Y te contaré más Ah, vale Pulsa C para cerrar Ventana y ingredientes De acuerdo Te enseñaré cómo añadir Los platos en sí Al menú Uno Antes de vender Nuevas recetas A los clientes Hay que añadirlas al menú Ah, vale O sea, según lo que hayas pillado Vas poniendo cositas, ¿no? O sea, me acuerdo De un juego de mesa Que está bastante guapo Que se llama el Sushi Go ¿Sushi Go? O Sushi Go Party O el Sushi Party No me acuerdo Pero está bastante guapo Antes de vender Antes de vender Sí, hay un montón Vale, pues tenemos De pez payaso Tenemos un montón, ¿no? O Sushi Go Party Con un pez payaso Las rayas naranjas Tienen muy buena pinta La verdad es que está guapo Pero no creo yo Que la carne esté así Igual que la piel ¿Sabes? Y aquí me dicen los precios Vale, este vale 3 Este vale 3 3, 4 10 4 ¿Y esto qué? Lo que le gusta a la gente, ¿no? 12, 13 Mira este, por ejemplo Le gusta mucho a la gente Pero es barato, ¿no? O sea, mejor ponerle este Que es más caro El de pez murciélago De aleta grande Sushi elaborado con un pez murciélago De jí Ya, ya Acepta Máximo 3, ¿no? Tantía añadir Máximo 3, sushi de... Sí, los que hay Bien, no parece muy difícil Todo será mucho más cómodo Si Si pones los ingredientes En provisión out Te lo repito Solo puedes vender La comida que está en el menú Si te quedas ingredientes Tendrás que cambiar Los platos del menú U obtener más ingredientes Vale También puedes mejorar El sabor de los platos Inténtalo cuando tengas Los ingredientes suficientes Usa los ingredientes Que has conseguido Para llenar el menú Todo lo que puedas Vale, vale Tranquilo, tranquilo Sí, vale, voy Vale, pues vamos a los más caros Cuatro 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 Sí Esto es dos de cuatro, ¿no? Este está guapo Sushi elaborado con un pez mariposa pirámide Está guapo Hostia, máximo 12 Máximo duty Pues ponme este también, ¿no? El de cirujano Vale Eh... Y el siguiente Pues... Este le gusta más a la gente, ¿no? Que tiene 13 de gusto uso Sushi elaborado con una tila de no sé cuánto Pero por cierto ¿Verdad me merece más la pena este? Porque tengo para hacer seis, ¿no? Aunque me cueste un poquito menos Porque este solo puedo hacer dos Y este dos Supongo Un pez payaso Venga, a ver si se me envenena alguno Y bebida nada, ¿no? Norimaki Sushi elaborado con alga Vinagre y wasabi Vale Ya está, ¿no? Este es el menú Y ya está ¿Cuánto tiempo piensas quedarte ahí de pie? Que te calles ya, pesado, loco Tíreme una taza de té verde para calmarme Y sé, ¿pero tú de qué vas? ¿Es la primera vez que sirve este té verde? Sí Creo que eso lo he servido a refresco Este chaval por el cielo Las galletas encima de golpe, ¿verdad? Yo te enseñaré Acércate a cobras Iba a hacer un chiste muy malo Eh... ¿Sirve este verde a cobras? ¿Cómo? Ah A veces Los clientes te pidan bebidas Usa eso para servir la cantidad justa de té verde Tócate la polla Vale, es que tiene de todo Este juego, ¿eh? Es como Ah, vale Es que los fluidos ahí funcionan peor que en el Oni, la verdad Los clientes que llevan té verde de clase buena o superior pagarán más Este juego parece que han dicho Oye, ¿cuántos minijuegos metemos para completar el juego? Sí Básicamente Eh... ¿Cómo esperaba? El té verde de Bancho es una maravilla Este tema ha abierto el apetito ¿Tenéis algo de comer? Pero este... ¿Qué está haciendo? ¿Un roleplay o qué? Tan exigente como siempre ¿Por qué no pruebas a servirle algo de comida? Ya que estás ahí Eh... ¿Cómo? Acércate a mí Llévate este plato, ¿vale? ¿Puedo correr? No puedo correr Y el pitito no me gusta, eh Puedes correr al servir la comida Utiliza el chip para desplazarte rápido Ten cuidado con tu energía Si se consume la energía, se me cae supongo, ¿no? Toma Buenas Dices que enviaste el paquete la semana pasada, ¿ves? Este hombre es de... De Seguro del Estrecho, eh Trabajado con DHL, cuidado Dices que enviaste el paquete la semana pasada Pero en qué mundo Déjame comprobarlo Venga, hasta luego Ni siquiera ha comido Siempre ando distraído La comida no puede usarse dos veces Tenemos que tirarla En serio, cométela Eso de tirar comida me da mucha pena A mí también, tío Me da mucha, mucha pena ¿Qué pasa? Ok En el bancho Sushi la comida jamás se utiliza El mismo plato no se sirve dos veces Bueno, vale Oh, fuck Venga, pues ando por culo Parece que todo está listo Eso supongo que es porque te puedes equivocar más de una vez, ¿no? ¿O qué? Hace mucho que no cocina para clientes Estoy un pelín nervioso Como me vaya a tirar la basura ¿El sushi bueno? Ah, no, mira O sí ¿Este no era el bueno? De acuerdo No te olvides de pulsar E Dos veces para completar el menú Para que el negocio abra Los clientes pedirán platos del menú No olvides añadir los platos al menú Antes de que abra el bar de sushi Eh, que sí, que sí Abrir el bar Este está puesto ya todo, ¿no? Sí, está bien Pues abrimos ¡Ope! Coño, qué susto Adiós, adiós, adiós Espera, espera Que aquí se me va a liar, ¿eh? A ver, toma Ah, perfect Pues perfect Si te pasas un poquito No pasa nada, ¿no? Por lo que veo Vale Hostia, espérate Esto es un caos, ¿eh? Se me caga la papa Tiene buena pinta Tranquilízate No te rayes Vale, ¿y esto cómo va? ¿Este cuál es? El nota este Ah, vale Me lo ilumina, ¿no? Vale, perfecto Toma Me va a dar propina Coge este Este lo quiere esta Que está cerca Toma, venga Dame Toma Ah, ¿puedo correr también así Sin plato? Perfecto ¿Cuándo van a terminar? ¡Eche! Relájate Te acabas de llegar Que te acabo de ver Que te acepto ahora mismo Venga Menos mal que no hay que pedir la comanda ¿Sabes? Y yo pichado Espérate que este se ha rollado Menos mal que el tiempo Se para con el T también Vale Ah, es perfecto Cuando se queda entre las dos líneas Yo pensaba que no te podías pasar Lo típico de No, el vino Cuando es poco Mejor, ¿no? ¿Sabes? Muy guay Venga, loco Vale Me está gustando, ¿eh? Me está gustando bastante Estoy entendiendo por qué tiene tanta buena crítica Yo, porque En verdad no te vas a aburrir este juego Porque tiene un montón de cosas que haces distintas, ¿no? La verdad La verdad ¿Qué ha pasado? Hoy Beneficios netos Cuidado Después de impuestos ya Esto está bien No sé qué hace la declaración ni nada ¿Esto qué es? Del Tinder Ha hecho Ha ganado una llamada del artesano Puntuación de hoy 5 No entiendo lo de la llamada del artesano, tío ¡Ah! Llamada no Llama Ok Chuchis de peón monocélago No sé cuánto Mejores ventas A ver lo que más le gusta a la gente O sea Es lo que más le gusta Y lo que más vale O sea que está bastante bien Ingresos 10 por 2 20 Mejores ventas El último 7 días No hay plato, ¿vale? Best 48 Gastos 0 Normal Estoy explotado Puedo tener Trabajadores Eso sería la polla, ¿no? Automatizar cositas Sí, eso siempre me gusta, la verdad Es un negocio Delegar Pobrecillo, ¿qué hora tienes? Tío, por fin he terminado el trabajo de hoy Me dolen las piernas y las espaldas, la verdad Y mañana por la mañana bucea Fuiste un poco torpe Pero no está mal para ser tu primer día ¿Te he dicho algo, Toshushi? Gilipollas La próxima vez, fuérzate un poquito más Joder Supongo que viniendo de ti es todo un cumplido Un hombre de verdad no Debería sentir felicidad Al recibir cumplido Hostia, me he hecho daño en la uña Eh, que sí, que sí Venga En cualquier caso Un brindis por la apertura Van Chushushi Parece que el personaje Es tu buena gente Y el tío es un capullo, ¿no? Eso que no es ni tu jefe Es tu compañero de trabajo ¡Y yo! La cocaína Ah, que trabaja en DHL Express De verdad Odio Va a hundir He visto He visto muchas películas japonesas Como para saber cómo termina esto Odio Claro, pero Se ha llevado al colega, ¿no? Tengo que salvarle, supongo Domingo Domingo no se trabaja No vas a colgar, ¿verdad? Que no sé quién eres ¿Es tú quién has estado buceando por aquí? Te he pillado Bájase, prona Pum, a la cárcel Eh, ¿a quién es que ha pasado? Que ha venido a la novia del chaval de la sustancia Y no estaba De hecho, solté El bucear es de gente rara Sin los cascos puestos Incluso Tú lo que eres un matado Tú lo que eres un incompetente No es broma Eh, ¿es tú quién estás buceando por aquí? Esta es la típica de... Bueno Sí, eso creo Esperaba un tío Un aspecto más profesional ¿Y tú dónde vas con esos pelos? Puedo oírte, ¿sabes? Como sea ¿Puedes hacerme un favor? ¿No deberías decirme primero qué quieres? O sea, no quién eres Me llamo Eli Estudio biología en la escuela de posgrado local Ahí está Me estoy muriendo en la garganta ¿Qué pasa? Eh, de un colega que se fue a Tailandia Montó una escuela de buceo con un socio allí ¿En serio? Qué guapo He unido a investigar la zona Tras recibir informes sobre anomalías ¿Te vale? Me grita, supongo ¿Y qué es lo que quieres? Me gustaría investigar la situación ecológica De la fosa azul Primero necesitaré algas agar Y estrellas estrellas De más rojas Porque estoy tan gilipollas No es lo ideal tener un ejemplar De cada especie Mejor consígueme dos de cada Por si acaso Vaya tonito Me dan ganas de negarme Tengo una recompensa Pero bueno Me da igual si no la quieres ¿Una recompensa? No estaba No me estaba negando en sí Solo me gustaría que me lo pidieras Con más amabilidad Tío, el tío Este es todo buena gente Y todo el mundo me trata como el culo El pobrecillo Mira, me da igual Date prisa De verdad Saca el arpón Y le mete el suelo en el pecho Ah, que tengo Tengo una aplicación Mira aquí El de salud El del tiempo La cámara La calculadora La mierda que no usa nadie Del... ¿Cómo se llama? La aplicación esta de Android Que es de los juegos Que no usa nadie Que es para los puntos, ¿no? Un poquete de esas Descargas ¿No es esto? Calendario Eh... Y esto no sé Esto es algo de furro Me parece Eh... Porque hasta hace poco Los extranjeros no podían tener Negocios en su nombre Yo como tengo Lo del agujero Ese... Pues en verdad Lo de abrirse al extranjero Viene bien, ¿no? Para la economía Por eso de que invierten Y demás Yo como tengo Lo del agujero Ese del tiempo No puedo meter la cabeza Bajo el agua Hostia Y con tapones Del tapón Notas Como se va metiendo Solo dentro de la oreja La precisión Que me ha dado como grima O sea, en plan A mí el tema de oídos Y ojos y boca Como que soy muy aprensivo, tío Muy, muy aprensivo ¿Sabes? Porque lo noto Como tan delicado todo Como que me da cosa Que les pase algo En plan Porcillo A ver Puedo utilizar teléfono Para hacer distintos tipos De contenido Consulta tus misiones En curso y mucho más Puedes acceder ¿No sé cuánto? ¿Qué? ¿Dónde me ha dicho? Aquí ¡Oh! O sea, que el escape es esto ¡Qué guapo! Tiempo Soleado 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 Literalmente la costa del sol Ahora mismo Y esto porque no puedo Ah, vale Hostia, puedo deslizar y todo ¡Qué guapo! Muy bien hecho Me están diciendo De un pa del mañana A las 8, tío ¡Qué calor! A ver, cerrar Eso está bloqueado Tienes que pagar, ¿no? Mira, esto por ejemplo No está tan bien hecho La verdad Que me salga aquí Esto como bloqueado Porque ¿En qué móvil Tienes una aplicación bloqueada? Es raro, ¿no? Que no salga aquí Y que luego te la puedas descargar Y ya está Pero no, que me la bloquee A ver, todo Ah, vale Esto es misiones, ¿no? Mira, reparación del Banco Shushi Esto es el El restaurante Molaría poder cambiar el nombre La verdad Misión principal El terremoto ha destruido el restaurante Pa, 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 pa Consigue tanto Datos ecológicos Esto es lo que la tía me ha dicho Que le haga Pago 70 euros Aceite de oliva ¡Ole! Aceite de oliva Directo de Jaén Y salsa de soja Vale Eh Por motivos para entrar Le tengo que pedir preguntes A la app de la mamá ¿Salen así? Desbloqueados Que como Contrío era pequeño No tiene móvil No sé cómo va Aquí puede Vale, aquí Puedes filtrarla, ¿no? A ver, siguiente Llamada ¿Le puedo llamar al tío Que está bajo el agua? Ah, vale, no Que no está bajo el agua Está aquí Entonces, ¿quién coño Se ha metido bajo el agua? ¿Para qué me llamas Si estamos tan cerca? Que no tenemos tarifa plana Háblame en persona Oh, vale ¿No tenemos tarifa plana? Ah, voy a llamar al tío este Ni idea Llevo con móvil Desde los 90 ¿Qué pasa? ¿Quieres aprender a cocinar? ¿Es eso? No, solo me he pasado Por si necesitaba Algún ingrediente concreto Eso es interesante Voy a cocinar con cualquier cosa Te ofreceré el mejor plato posible Traigas lo que traigas Tú solo traeme Muchos ingredientes Vale, ¿molaría? ¿Una especie de wiki? Bueno, de wiki O de glosario Para ver todos Los sushi que existen Y todo eso Estaría guapísimo La verdad Consigo un descuento De 10% Esto es Mambo Air Hola, somos Mambo Air ¿Quieres desconectar de todo Durante las vacaciones de verano? Nosotros podemos ayudarte Usa el siguiente código promocional Al comprar tu ticket Sonrisita Aprenda a volar con Mambo Air Cerrar No podemos hacer nada Le respondo Dejarme Spam Uy Esto del Ocean Gay Por aquí es raro Hola, esto es diversidad Para todos los... Ok Noticias de cine ¿Quieres nadar en dinero? ¿Crear riquezas? Cuidado ¿Quieres comprar coches caros? ¿Llevar ropa elegante? ¿Hacerse rico es más fácil De lo que piensas? Haz clic en el siguiente botón Es un secreto ¿Y ya está? ¿No me hackean ni nada? Habré desbloqueado algo raro Que... No lo sé Una aplicación que... No lo sé Que me esté criptomoneando... ¿Criptomoneando? ¿Existe? La palabra Esto es el calendario Vale, octubre Eh... ¿Qué más cosita? Tiempo Música A ver Esta es el menú Vale ¿Mini juego? No, mini juego no voy a jugar, eh Pero vaya, no tengo ninguno Cerrar Calculadora 2 más 2 Yo en el examen de matemáticas Inseguro Álbum No se han tomado fotos Vale, perfecto Esto nada Guía A ver Exploración marina Caso de rescate Vale, esto es lo de antes Menú de sushi Vale, esto es tutorial, ¿no? Básicamente, sí Y móvil Móvil Ok Y ya está, ¿no? Ajustes Música Idioma español No quita, quita Resolución tanto Modo ventana Y ya Porque no puedo... Ah, tengo que deslizar, ¿no? Vale, perfecto Pues ya está Ya hemos visto todo de la movida esta Vale Este fue mi primer móvil A ver, así con todos esos plásticos de colores venía A ver Eh... Hostia, este no lo he visto yo en mi vida, creo Bueno, sí Este lo tenía mi padre también Y yo lo usé en algún momento Sí, sí Que no tenía ni SIM Paga factura a movilines, joder O sea, que existía el contrato antes de tal, ¿sabes? A ver Que se pasa la mañana Consigue 100 de oro Consigue 2 algas de no sé qué Vale, simplemente hay que meterse para adentro y ya está Estuvimos en negativo, eh Menos 52 Tiene un triángulo blanco perfilado En el cuerpo Puedes cambiar varios ajustes Ok Uy, ha cambiado Es verdad que van cambiando Está guay ¿Esto qué pasa con esto? ¿Por qué brilla? Especie de alca marina comestible Con un tallo Es que si lo leo ahora voy a quedarme sin... A ver Está guapo el juego, eh Está muy guapo Estoy entendiendo ahora por qué la gente juega tanto, tío Mira, aquí hay un... Una olla Y una morena, tío Las morenas son hijas de puta, eh Las morenas son jodidas Cuando voy bruceando y me encuentro una Que la veo en plan Hostia, que no lo había visto, ¿sabes? Me da como un... Hostia, qué susto Tiene un caballito de mar ¿Me va a dar por culo? Sí Eh, cuidado Alza eso, ojo por la cara, eh ¿Y esto es porque está iluminado? Él nota Me va a dar por culo, ¿no? ¿Qué pasa? Pero... Ay Para, para Un momento, un momento ¿What? ¿Pero le hago daño, sí o no? Sí, ¿no? Le estoy haciendo daño, sí, sí, sí Vale Es ballesta gigante Ballesta es la que le he metido yo Hay cosas que no sé si es porque no les doy O por qué Aquí me estoy yendo un poco abajo, eh Ámelo Que me lo dé Estos sí van a ser buenos, eh Jusileros de lomo amarillo Uy, este es el peloro ¿Cómo se llame, no? ¿O cómo se llama? Ha ido ¿Cómo se llama, tío? Acá Tengo... No, tiro Vieja colorada, vale Me lo he inventado Que tiene unos dientes que flipan, ¿no? Tiene como un pico raro Que falsa la hipbo, ¿verdad, tío? Es súper... Pero bueno, no pasa nada Y me está gustando el juego, eh La verdad No sé por qué no lo jugaba antes, tío Vale Si superas el límite de peso serás más lento Si... ¿Cómo? Si superas... Había leído si supieras En plan, si fuese tan listo Si superas una cantidad aún mayor No podrás llevarte nada más Puse escape para organizar el inventario A ver Arpón, arponero Arpón, arponero O sea, el bate de béisbol que tuve en la run anterior Lo pierdo, ¿no? En cada run como que empiezas de cero, ¿no? ¿No te puedes sacar el bate de béisbol y ponértelo otra vez? O... No sé Vale, y esto es lo que tengo No vale Tengo ahora 9 kilos A casi 10 sobre 9 Vale Y cómo puedo ver Si no me apetece llevarme uno, ¿sabes? Ajuste Ajuste que qué Ah, bueno, esto es tal Oye, ¿de sonido y eso cómo va? ¿Va bien o qué? Pistola, amuleto ¿Hay pistolas? ¿Tiene dos algas? Es que, claro Yo quería darme dos milas de estas, ¿eh? ¿Hay de música? No, vale Es que los milas de estos... Está bien Me gustaría que me dijese ¿Cuánto vale cada... Cada chuchis de cada bicho, ¿sabes? Claro, es que este pescado pesa casi 4 kilazos El mongolo este con el ojo en la espalda, tío Ya, tío Y no tiene nada que entregar de eso Que va lleno Es que, claro Es ese el tema Aún puedo llevar más cosas, ¿eh? Me ha dicho que puedo ir Voy más lento Pero puedo llevar un poquito más de cosas todavía Vale, vamos a pillar algo ahora, ¿eh? Uy, qué guapo está este Y me ha entrado muchísimas ganas de bucear, ¿eh? Lo que me gustaría es esta misión Que me saliese como destacada Para yo ver los iconitos estos Vale, son una alga roja Y dos estrellas rojas Coño, que son peglobos Alga roja y estrella roja Estrella roja es una cerveza, ¿no? Mira, aquí hay un cofre de esto El bucear es en 2D Lo malo es que cuando bucea Vaya catanaza Lo malo de bucear, tío O sea, lo malo Es que no se ve tan bien Como estás viéndolo aquí ahora, ¿sabes? O sea Al mínimo que quieras mirar un poquito de lejos No vas a ver una mierda También depende del agua, supongo, ¿no? Pero al menos donde yo buceo Está de turbia el agua La verdad Eh... No encuentro ninguna de esto, ¿no? A lo ser que sea esto de aquí Ah, esto no es Eh... Bukushame No te he encontrado nada de eso, ¿eh? Me piro Bueno, ¿puedo hacer? Puedo forzar un poquito la máquina, ¿eh? Antes de irme Puedo forzar un poquito la máquina Espérate Vamos a pillar Pa' sushi barato Que la gente La gente que está tiesa Tiene que comer también Tiene derecho a comer sushi Ven para acá Uh, la salema ¿Y yo? ¿Es para acá? Bueno, pues tú Vale, ya está Se ha buqueado el juego No podemos coger más pescado Me voy O sea que me vengo Se notan las corrientes Que te muevan o algo Buceando, dices Eh... No, la verdad Es que yo no noto nada Pero es lo típico Depende Depende de la playa En la que te metas también Porque las corrientes marinas Sí que son súper peligrosas La verdad Pero yo donde me meto Está súper tranquilito Y tal A ver Bueno, buceando en verdad Los días que hay Sí que hay oleaje Sí que te puede a lo mejor Empujar contra la roca Pero bueno A mí sí me gustaría La mierda ¿Cómo? A mí sí me gustaría La mierda es esa del oído Ah A ver, puedes hacer Buceos Sin meterte para abajo ¿Sabes? Te puedes meter O sea, puedes estar arriba Tendría que ir en titán A los sitios No hay ninguna opción De ningún tapón Que tape completamente El oído Ya no digo uno Uno sólido Sino uno que sea así Como moldeable Te lo metes ahí Pa, 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 pan Lo moldeas a tu oído Y lo tapas completamente ¿No? ¿O no? Y si no coges un condón Metes tu oreja en el condón Le metes también un Una gomilla así Y ya yo creo que hay agua Ni de coña entra Vaya Pero ni de coña Eh... Alga kahime Salza de soja No sé cuánto Mira, te vale 15 pavos, eh El pescado de este mongolo ¿Pudiste descansar ayer? No mucho Salré con la oreja de sloth De los gunis Pero agua No va a entrar eso seguro Mientras no entre agua Vi un montón de especies horribles No sé También te digo Que en Madrid está complicado Bucear, ¿verdad? Es más de esto complicado Entonces cuando te bañas en la piscina ¿Qué haces? ¿No metes la cabeza o qué? Vi un montón de especies horribles No será fácil bucear a mayor profundidad Sí, me he fijado En que los peces de la fosa azul Se han vuelto muy violentos ¿Habrá algo que les estés retando? Por cierto ¿Por qué no te llevas una pistola De mod del arpón? Pues mira Me parece bastante bien La verdad Voy con tapón a la piscina Tengo un amigo Que sabe mucho sobre ellas Te lo presentaré Llamando Este es el típico friki de las pistolas ¿No? Que está en plan Yuyo, las pistolas No me voy a meter No sé qué Pues eso Puedes bucear en sitio Y no sea muy profundo En casa de Saskia Ni te pones Porque nadie me hace el beche En la piscina Guau, qué tiempo Cobra ¿Quién es ese tipo Con pinta ridícula Que te acompaña? Y yo Lo mejor que puedo hacer En la piscina Es Quedarte en la esquinita ¿Dónde está la escalera? Claro, si es la escalera Esta de metálica Esa no puedes hacerlo Pero si es la típica escalera Que es Que está coño En la base de la piscina ¿Sabes? Construida Te quedas ahí sentadito En el borde Así apoyado En un lado cervecita Y en el otro lado Una cachimpita De menta Adelante Estos fresquitos Guau, qué tiempo Cobra ¿Quién es ese tipo Con pinta ridícula Que te acompaña? Perdona Pero no es muy amable Por tu parte Decirle eso Un desconocido Soy Dave Buzo profesional Interesante Pensé que los buzos Eran personas atléticas Y musculadas Hijo de puta Habló en nota Que tiene un coche No, que está en el PC Tal cual Con la coca colita Y todo su movida ¿Sabes? La coca colita Tiene tres balas Parecido Hago método Las piernas Te arrodillo Y me tiro hacia atrás En vez de la cachimba Es otro que fumo ¿Cómo que es otro que fumo? Tu existencia Pone en duda Lo que quería saber Eso dijo La sartén al cazo O habló La puta de tacones O no O la tacones de puta No sé cómo era Nunca supe Cómo se escribía ¿De qué va esto? Mejor vayas Mejor que vayas al grano Acabo de abrir Un negocio Muy interesante Ahora necesito Unas cuantas armas Necesito tu ayuda Cuidado Este tío Entre que trae paquete Y conoce un tío De armas Y que tiene un tatuaje De un moai De esos raros Tribales Y un diente de oro Cuidado el detalle Del píxel de oro Se ve ahí Cuidado Ese chaval Tiene peligro A ver Esto Estra Estela Señorita Estela No sé Total La temporada De Estela Que ha terminado Tiene mi intención ¿Qué dice? Bien Resulta que ha descubierto Una fascinante gran fosa azul El terreno Y el encuentro Y el encuentro Lo extraño Es que cualquier Pice de encuentro Se rompe Cuando la sacas Ah Vale Esta es la explicación De por qué Cada cosa Que encuentres Se resetea En cada run Se sacan De la polla Que cada vez Que sacan Las cosas Del agua Se rompe Básicamente Me gustaría Que nos fabricaras Un arma Que pueda usarse En su interior Qué interesante Se podría decir Que como fabricante De armas Ha despertado Mi curiosidad Lo que no entiendo Es que es Pelo amarillo Tío O sea Los pelos de brazos Son así de gordos Parecen Parecen fideuas Si lleva Camisa abierta Si lleva camisa abierta Con camisa debajo No es De fiar Es un vividor Y encima Tiene una Waifu de esa Y una toalla Y yo Me está dando fatiga Mi teoría Es que cualquier cosa Que no esté hecha Con materiales Que se puedan encontrar En la fosa azul Se romperá Sobre todo las pistolas Que cuentan Con piezas de precisión O sea Que tenemos que conseguir Nosotros mismos Los materiales En el mar Dave Vas a tener que Demostrar tus habilidades Como buceador Ante un experto Como yo No sé por qué Debería demostrar Mis habilidades Ante ti Tú dime Que necesitas Como parece Que no tienes Ninguna pistola Empecemos por Algo fácil Creo que necesitaré Una cuerda Y un trozo de hierro Lo has oído No Dave Sí Que te calles Por cierto Si a mitad del camino Si te quedas Sin oxígeno Solo podrás volver Con un objeto Vale O sea Si te mueres Te dejan Elige uno Qué guapo Tío La notificación Esta Está guapo ¿Eh? ¿Y ese callazo? Ojo Parezco Mickey Mouse Vale Tengo que encontrar Cuerda Hierro Y la salga Y la salga Consigue No sé cuánto Vamos para adentro Mal traído esto Se la podían haber currado Un poco más ¿En serio? Hostia Este pescado Es súper raro Había un vídeo Que se hizo Viral Me parece Y le va como mal rollo El ojo Tío Es rarísimo Vale Mira Aquí está Mira Me lo marcan Vale Vale Me lo marcan Perfecto Cógelo Anda Navajazo Vamos a ir pescando Ya ¿No? ¿O qué? Es que no puedo punta Para arriba Perfecto Lo he pillado Lo que pasa es que no se ha visto bien Vale Píllalo Aquí otro ¿Eso qué? Madera Perfecto Mira Aquí está la salga Que necesito Pon y pon Perfecto Ojo Vale Pues ya hemos hecho esa misión Los dos Vale Hay otra cuerda Cuerda y pedrolo Cuerda y pedrolo ¿No? Este pescado me gusta Hijo de puta ¡Va acá! ¡Coño! ¿Qué me falta de vos? Hijo de puta ¡No, no! ¡Ven! Ven Ven No seas tímido Ya me he encaprichado Hostia Eso pasa a la vida real Que si Eso está bien hecho Que si tú le tiras Un pescado Un arpón Que está al lado de No, esto es para irme Si tú haces aquí Contra la piedra La vida real Pon Rebota Y es peligroso Es verdad Está bien hecho Buen detalle Mira, está la piedra No, esto no es la piedra Esto es el fondo Ahora te voy a leer Lo que me has dicho El instacatch Es así No se aprecia El ojo humano ¿Qué instacatch? Es así No se aprecia El ojo humano No lo he entendido El instacatch O sea, el instacoger ¿Qué? Puta madre Ven No, no Ven Ven Me gustaría cambiar el botón La verdad Del este El hizo de mar Duele No creo que pueda coger El hizo de mar Con estos guantes Los cojo yo Con las manos Desnudas Picha Ay, Dios mío Campana O el nota Casola de oxígeno Oh Un momento Pero la casola de oxígeno No me la puedo conectar ¿O cómo va eso? Objeto Casola de oxígeno Portátil Que te recarga oxígeno Utilizarla Vale, lo tengo que utilizar El pez que dice Haber pillado Y nadie ha visto Ah Vale, vale, vale Claro, claro, claro Si es que está bien hecho Casola de rescate No Ay, ay El pez araña este O el pez león ¿Cómo se llama? Echa para allá No, no Que Me estoy muriendo, eh C Perfecto El pez león Ahí está Es que hay unos muy parecidos Que es pez araña, ¿no? Mira, aquí está el El océan gay Que el océan gay El gay de océan Hostia, tío A veces el andalón Me juega con una mala pasada, eh El océan gay Eh, cuidado Hostia, me estoy muriendo, eh Me he metido muy pajo hondo El teléfono Esto es para qué vale, tío Caso de rescate Dale, dale No llego, no llego, no llego 7, 6 ¿Arriba puedes pillar oxígeno? No, no Lo he pillado y lo he usado O sea, se usa y O sea, te lo equipa y te lo usa El talón de la encarga y ese es un sireno Eh, sí Llamando a Eli ¿Has conseguido traerlo todo? Supongo que he esperado un poco ¿Cómo? Supongo que he esperado bastante poco de ti A ver, está todo dos días, la verdad Bien, me vale de momento Como me has ayudado en mi investigación Te daré una recompensa como prometí Los repentinos cambios de la situación ecológica de la región Debería estudiarse más a fondo Así que seguiré necesitando tu servicio Guarda mi número No, yo soy océan gay, lo siento ¿Qué más? Aceite de oliva Lo aceite de oliva me llama atención, la verdad Dios, está guapísimo este juego, ¿verdad? Me está gustando Dame 100 de oro 100 euros 100 pesetas, buen trabajo Esto servirá para arreglar lo que está roto Dame algo más de tiempo Las reparaciones deben hacerse con cuidado Espero que los clientes sigan viniendo Por cierto, ¿este juego ya está terminado? ¿O está en el liazo? Eso no lo sé Ahora que lo pienso Ya está en 1.0 ¿Le falta contenido? ¿O ya está en plan? ¿Sabes? Es que, bueno Supongo que estará entero, ¿no? Porque este juego ya se puede jugar Desde hace 7 meses Pero se ha hecho viral ahora Entonces no lo sé Mira, la madera para qué vale, tío Mira, profundidad 43 metros La mejor Ingredientes 5 Capturas 4 Solo, ¿eh? Cuidado que hemos pillado muy poco Tiempo 2 minutos Temperatura 21 grados Perfecto Dale para adelante Vale, hemos pillado Pez león Vieja colorada Y pez mariposa Mira, adelante Le gusta al tío En verdad Entre las dos inversiones que hemos hecho Sí que hemos pillado bastante cositas, ¿eh? Eh, Moby Vamos a llamarle Eli ¿Puedes echarte novia, tío? ¿Qué pasa? Esté en el década de mismo El 28 de mes pasado salió el Ah, salió de Early, vale Vale, pues perfecto Está completo, tío Pues mira, eso es que me gusta, tío Que no se haga viral un juego que está en Early Eso me parece que está de puta madre Porque si se hubiese hecho viral Hace tiempo Cuando no estaba completo Cuando no estaba completo O terminó el juego Pues es como ello No sé Se pasaría Se quemaría el juego Antes de haberse terminado, ¿no? A ver todo lo que ofrece Vale, básicamente está estudiando Y que no la rayes Vámonos Ahora que lo pienso Nos conocemos desde hace más de 8 años Pero aquel entonces Me encantaba bucear cerca de la roca De repente se te cayó Del barco el maletín Y quisiste recuperarlo Creía que me había metido En un buen lío Me dedicaba a vender armas Y en el maletín había planos Súper importante Menos mal que lo recuperaste Antes de que se echaran a perder No sé cómo habría No sé cómo podría haber Luchado contra Hans Lindemann Sin los planos ¿Al Lindemann? Está hablando solo No me eches en cuenta Cuidado con este tío, ¿eh? Que este me la lia en algún momento Vale, vamos Abrir no Hay que meter el menú Las cositas A ver, pum ¿Esto qué es? Mejorar Y les gusta más, ¿no? El sabor del sushi Pez cardenal Van Gaet Puede mejorarse Si quieres empezar a mejorar Los ingredientes usados En mejoras Desaparecerán Ya, pero claro Si yo la próxima vez Quiero meter el mismo plato En el menú Y no tengo ese ingrediente No puedo, ¿no? ¿O qué? Pues este ingrediente Es que no lo sé, la verdad Vale, vamos a poner los caros primero, ¿vale? A ver, el caro Me moría que me pusiesen aquí ¿Cuánto vale cada uno? 3, 4 Este, 10 10 7 6 15 Uff Tiene hasta buena pinta y todo, tío Me gustaría que los dibujitos Fuesen un pelín más grande A verlo Eh, mira Puedo mejorar también, ¿eh? 19 y 40 ¿Merece la pena? Vamos a mejorarlo Coño, qué susto ¿Por qué me ha asustado? Vale, esta es la cinematografía Que yo decía antes Ja, comandos Me ha flipado Tío, que hemos pagado Reformate un poco, cabrón Está guapo, ¿eh? Está muy guapa esta mierda Se ha completado la mejora Nivel 2 No sé cuánto Y vale, ya está, ¿no? ¿Y qué es lo que quieres? Ah, pero no puedo hacer sushi Vale Supongo que es como que lo usa Para investigar No sé No lo sé, la verdad El peor del león colorado Este me va a ser barato Me parece a mí ¿Y este por qué no puedo mejorarlo? Ah, porque necesitaría 3 Ah Voy entendiendo Vale Este por ejemplo Tengo 6 Y podríamos mejorarlo Supongo Yo qué sé A ver, pero es que solo mejora Lo que le gusta a la gente Es un poco mierda No sé Vamos a mejorarlo, venga Y este Vieja colorada Mira, este mejora El sabor y el precio Tengo 12 Para antes Claro, este pesaba 200 kilos Mejorar Pum Voy a mejorarlo otra vez 16 Y 42 Me cago en la puta Vieja colorada ¿Cuánto gasta? 4 Soy un vicioso Lo sé Vale Este para adentro Aceptar Vale Ya puedo hacerlo con el Este ¿Cuál? Siguiente El siguiente más caro Sería este, ¿no? 10 Sí, sería este Y este no puedo ¿Por qué? Porque no tengo, ¿no? Vale Vale 7 Si el de 7 ahora A tope Vale Y el siguiente es 6 Este de aquí A tope Vale Ya está, ¿no? Venga Ingredientes 4 A ver Ah, puedo vender cositas Y todo Esto no hace falta venderlo No uso en platos Ah, y no sabemos En qué platos se usa, ¿no? Aceite labrado Mediante el prensado De aceituna Se le considera El mejor aceite de cocina Y se trata como tal Representing Vale Obrimos Eh El restaurante Open Venga Oye, no viene nadie, ¿eh? Tú ¿Quieres un Un nota, no? Toma Perfecto No sé yo, ¿eh? Venga, va ¿Qué queréis? Tú tienes una sopita, ¿no? Toma No, no, sigue, sigue, sigue No pare, no pare Ay Perfecto Ole Vale, tú Para esta Perfecto Siguiente Para este tío Corre, 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 corre Pon ¿Me han dado un beso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? Que esto es el Servi, ¿eh? Se tienes que limpiar Ah, que tengo que pasar Ah, que tengo que pasar Para recoger las cosas ¿Cómo? Sí Sí Relájate, ¿eh? Con la sopita esta Con el té verde Perfecto Limpia Es rarísimo Cerrado por hoy Ole Wow Dios, se ha multiplicado, ¿eh? Cinco estrellas Aceptada, no sé cuál Cien pavos Bien, bien, bien Chinos platos no salen Porque eres lento El cocinero hace su trabajo A tiempo Que si sale todo tiempo ¿No ves que está todo bien? Perfecto Me han dado cinco estrellas De esa de De Me han dado Me han dado cinco fueguitos Que eso está bastante bien Los fueguitos siempre están bien Pensaba que era él El sonido Y yo estaba guapísimo La mezcla del 2D con el 3D Por casualidad Tú no serás el David, ¿no? No No Este Este Le da la coca, ¿eh? Este mandíbulas de cocaína Además seguro que Estos están con los dedos Estos están con los dedos Para bucear Eso está bastante feo, ¿eh? Es más Para que no Para que no te motive Un timeout de cinco minutillos Encantado de conocerte Soy el director Bacon Así es pabila Soy el director Bacon Tú, Nico Espero que te hayas reído De lo que yo De yo banearle No del chiste que haya hecho él, ¿eh? Si no, también te vas al banquillo Encantado de conocerte Soy el doctor Bacon Mal momento Soy arqueólogo Estudio de la civilización Del pueblo del mar La civilización del pueblo del mar Te explicaré un poco Sobre su historia Qué suerte tienes Que un experto como yo Te hablé de ellos Y lo sé ni pregunto Total Un niño más pesado Que un pesado Mira los sirenos El Ozengei Hemos descubierto Esta gente El Ozengei La civilización no sé cuánto Teneron especies Teneron branquias Que les permitían vivir Bajo el agua Vivían en las profundidades del mar De esta forma Prosperaron sin preocuparse De invasiones De otras civilizaciones Ahí está Guapan Sin embargo Los cambios climáticos Soy del programa De mentira caída Atlantis Parece que el Nico Es que literalmente Parece que el Nico Es la subcuenta De Limpuli Cuando se va a Limpuli Viene el Nico Y si no Viceversa también Esa es su historia Todos creen que es un mito Y ya Claro Han encontrado pruebas De su existencia Justo en las inmediaciones De esta zona No somos nadie ¿Cómo? Un hallazgo fascinante Uno que pondría El mundo académico Patas arriba Una civilización ancestral Bajo el mar Algo que solo se ve En cómics Sin videojuegos ¿Qué dices? Estabas comprando cosas Para comer Igual que Limpuli Pero él para bebé Porque esto es tan seguro De su existencia Mi ayudante En detalle Un artilugio encontrado En esta zona Y determinó Que no es de ninguna Civilización conocida De la parte Oldeo Cuidado Además tiene unos 1500 años Por aquel entonces Aquí no había Ninguna civilización Puede ser que Hace 1500 años Bueno Hace 1500 años No Es demasiado poco tiempo Que el nivel del mar No estuviese tan ¿Sabes? Igual que en el Torcal En el Torcal Hay fósiles De Bueno es que claro Es al revés Ahí había Un nivel más alto Y ahora es más bajo En el Torcal Hay fósiles marinos Y eso estaba Tomado por culo de alto ¿Sabes? Qué interesante Yo ¿Qué pinto en todo esto? Verás que De las inversiones De mi ayudante ¿Cómo? Verás Es que las inversiones De mi ayudante En Cristomonedas No salieron bien Y va a estar una temporada Fuera Por eso necesito Tu ayuda Vaya Vamos a hacer un NFT Mi ayudante Me ha dicho Que el artilugio Se encontró A una profundidad De 70 metros Te lo pido Y echo un vistazo En el bar de sushi Estamos hasta arriba No creo que podamos Perdón por interromper Vuestra conversación Me llamo Cobra Y trabajo con Dave Es que te escucho a Cristomonedas Y he dicho ¿Cómo? Claro que te ayudaremos Y muy gustosamente ¿Cómo? No tenemos tiempo Para nadar por ahí En busca de artilugios Imagina lo que pasaría Si se descubre Una civilización subacuática La fosa azul Se llenaría de turistas Y el bancho sushi No cabría ni en un alfiler Es que este tío Es un tiburón Este tío Es un putísimo tiburón Supongo que en eso Tienes razón De acuerdo Te ayudaré Qué suerte Por supuesto No te pido Que trabajes Gratis Mejoraré el traje de buceo Que llevas ¿Cómo? ¿Lo ha mejorado? De puta madre El traje ¡Guau! Con un traje de buceo Mejorado Podrás llegar más profundo Esto es algo vital Cuando exploras Hasta estas cosas Pueden controlarse Hoy en día Con una aplicación Los avances tecnológicos Son fascinantes ¿No crees? Sí Antes de continuar Instalaremos Instalaremos la aplicación iDiver En tu teléfono Perfecto Perfecto Ole Vale Esto es muy móvil ¿Verdad? La interfaz esta de No sé cuánto Tanto dinero Mejora al nivel 2 Y puede aguantar un poquito más ¿Sabes? Como muy móvil No sé Lo veo muy tal Sobre todo por el La fuente que usa El dibujito de la moneda Y eso parece muy O sea no me refiero A aplicación de móvil Sino a un juego de un móvil Que podríamos descargar Y jugar nosotros Va Te permite mejorar Y nada que Déjame enseñarte A usar el iDiver Te enseñaré Instalarle la aplicación Primero de bloquear tu teléfono Pero que eres mi Que soy tu padre O algo así Escape Venga Se ha instalado Y aquí podemos mejorar esto ¿No? Ya por lo del aire Mejorarlo y tal Está guapo Caja de transporte Cañón arponero Para hacer una escopeta Del siglo XII 80 metros como máximo Coste 0 Voy a bucear más profundo Me gusta Había leído Nico Full jueguito de culiar Me gusta más esa versión Voy a bucear más profundo Venga Bien ahora podrás adentrarte Un poco más profundo Venga Cuando tengas dinero suficiente Es que lo de culiar Lo de adentrarte profundo ¿En qué piensas tú? Quien hambre tiene Pan piensa ¿Estás bien? No Definitivamente no Cuando tengas dinero suficiente Utiliza la idea Para mejorar tu equipo Que sí No olvides profundidad Que puede pasar de todo Me pondré en contacto contigo A ver si él nota El otro me da la pistola Tío Me vendría bien La verdad Me vendría perita Un segundo Manda un logro Vale Ah claro Es verdad No me da el arma Porque tengo que darle La cuerda y el hierro Vale Vamos a bucear Vamos a bucear Lo único que me agobia Es el tema del tiempo La verdad Que tengo para bucear Espesa por payaso Oh Este es el que va caminando Con las aletas ¿No? Que guapo Este está guapo Pues se tira fuerte De hecho Cuando tú te tiras a bucear No te tiras de cabeza No te tiras para atrás ¿O no? Mal hecho el juego Un refund ¿Esto qué es? Esto no será metal ¿No? Pues sí No es nada Nada Tiene que brillar Como esta madera de aquí Para que sepa Que la puede coger Si es así Es como de fondo Y ya está Simplemente basura Del mar ¡Eh! Esta es la medusa Del huevo frito Esta es la hay En la costa del sol ¿Eh? Pero ¿Le puedo hacer algo? Coño, es tanque Me gusta huevo frito ¿Le ha cogido? Me he cagado Cuando sueño por mí Me he cagado la verdad Vale, es un ingrediente Eso hay que verlo ¿Le podríamos a pan En la yema? Este es guapo Y el puli ¿Qué te queda de baneo? Ha llevado mucho tiempo callado Mira Aquí podemos respirar también ¡Eh! Espérate Hay que pillarlo ¿No? Cuerda Hostia, me está gustando Mucho el juego, tío Ah, ya está Ah, pero ese es a lo mejor Que me dijo el puli antes, ¿no? Lo ganaste de un millón de segundos Como hace el chocan ¿No? Lo gané en cinco minutos Por cierto Tremenda polla Se comió ya el chocan ¿No? Que lo he visto ¿Dónde lo he visto yo? Hostia ¿Le puedo matar? Yo creo que no, ¿no? Necesitaré la pistola Yo creo No sé si fue ayer Pero que se comió Tremenda polla, tío Le hicieron un Uy, este Ah, y el otro me va a pegar, tío ¡Aparta! Me ha pegado la otra, hija de puta ¿Vale? Vale, es mejor así, ¿eh? Oye, porque me dan de una estrella No me dan de tres Por la cara ¡Ay! ¿Mi vida cuál es? ¿Cuál es mi vida? ¿No tengo vida o qué? ¿No tengo vida? ¡Oh, qué guapo! Apea este Vale, los que salen marcado Con el este en rojo Es que te pegan, ¿verdad? Mierda, 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 mierda ¿Cuál es mi vida, tío? Ya estoy pesado, ¿eh? Ya estoy pesado Mira aquí hierro Vamos con el hierro Que el hierro pesa Ah, ya tengo demasiado peso De que no puedo sacar nada, ¿no? Vale, espérate ¿Qué vamos a sacar? La madera toma por culo Yo para qué quiero madera Desmarcarnos Marca, marca Desechar Sí ¿Y cómo vamos? Un kilo de medusa de huevo, ¿eh? ¿Por qué sale marcado con...? Porque es venenosa, ¿no? Ah, porque está muerto Y no es fresco ¿Puede ser? No, claro Cuando le metes el arponta Me los matan, ¿no? Te explico Porque cuando juegas A juegos por moda La interfaz es así Porque también es para Switch Recuerda que tengo memoria No sabes manejar a quién A día de hoy Puede dejarte sin gafas 90 minutos, ¿sabes? Hostia Le tendría que meter a eso No me amenaces, ¿eh? No me amenaces Que cada vez que me metes El de estos de los puntos Te lo devuelvo No pasa nada Yo no tengo ningún problema Porque es que hoy no puedo Hoy me duele la cabeza Vale, tengo ya todo de la pistola No lo voy a hacer Es una putada total Tendría que poner Es que eso no sé Cómo puedo ponerlo Un cooldown De eso, tío ¿Qué es esto? Propulsor subacuático Te permite moverte Rápidamente bajo el agua Esto es como el Subnautica Equipo obtenido Pero un momento Claro, este equipo Es para esta run nada más, ¿no? Qué guapo Eh, tú Un momento No, no Niño Que a ti te voy a pillar, ¿eh? No, no, no ¿Dónde vas? Ya se ha agotado, ¿eh? La pila esta no... Es alcalina Vale, un momento Me muero, me muero Me muero Me estoy muriendo Me voy, me voy Apañado Después de Twitch La recompensa Yo regalaba un Sub A otros canales Y tenía cooldown De una semana ¿Por qué? ¿Por qué tendrías Un cooldown De Sub? Ah, no Que tú tenías Esa recompensa En tu canal De tú regalar Sub, ¿no? Ya, estás montando En el dólar Tú también Vaya, pensar Que podrías Apañártelas Para traértela De vuelta Quería que ibas A morir en silencio En fondo del mar O algo así Parece que te ha informado Un pelín Muy bien Vamos ¿Sabes cómo hacer Un triple subacuático Básico Para hacer un MP40? Estos materiales Tienes primero Que descargar El Weapon Shop De DAF En tu teléfono Está bien utilizada Solo pesa 42 MB Más o menos Que salga 3 GB Ah Este es el furro Que decía antes Con la orejita Fabricada Mira, tiene pelo también Tiene pelos Con sus pegatinas En el PC Líder de las hadas ¿Cómo que líder de las hadas? Vale, daño 15 Rango 5 Cargador 8 Fusil que se puede disparar Debajo del agua Es un modelo antiguo Por lo que no es muy potente Y yo por favor El pitío este Me gustaría quitarlo Genial, has conseguido Todos los materiales Vamos a probarla Vamos a probar A crear un arma nueva Dale ¡Qué guapo! Esta gente Le ha metido cariño al juego Esta gente Le ha metido cariño Se lo han currado Se nota un montón Y estas cosas Se agradecen bastante Cuando se curran un juego Y quieren hacer un buen juego Se nota Y se lo merece Que la hayan petado Se habrán hecho millonarios Esta gente Es que tampoco sé si es Puede ser una empresa Esto no tiene pinta De ser de una persona Si no se hubiese escuchado De una persona Ha fabricado Fabrica el Dave el divertido Venga va Tenemos pistola Con una explicación De las armas Están como tú Habrías entendido Bueno supongo Una cosa más He hecho unas modificaciones Que te permitirán Abrir cofres de armas Bajo el agua ¡Guau! Cofres de armas No podrás sacar Las armas del mar Pero puede que te sean De utilidad O algo así Además os reuniré La información Sobre armas que consigas Y crearé planos para ti Las armas que fabrica A partir de un plano No se romperán Bajo el agua O algo así Yo no me gusta Como hablas En cualquier caso Este maestro Te estará vigilando Hasta la eternidad Vaya friki Weapon shop A ver Puedes fabricar armas Weapon shop A veces Obtener su plano Vale Que guapa La escopeta Yo quiero una escopeta Vale 47 metros No sé qué Me aguanto 19 No sé qué Vale Mira el sushi de medusa Qué guapo Pero yo Se habrán inventado Un montón de sushi ¿No? Por el simple hecho De tener variedad En el juego O este existe No creo que haya un sushi De medusa De huevo frito Vamos a mirarlo Uy se me ha quedado petado Esto ¿Qué ha pasado? Hola Ahora Opera Opera no Opera Perdón Y bueno 5 euros a la semana Lo que no me gastaba En dos jarras En el chino Porque estaba en directo Esto siempre canjeaban Que había que juntar 50.000 puntos Que no son pocos La verdad A ver Medusa Huevo frito Sushi No creo ¿No? Nah No creo ¿Se come? Porque pongo Interrogación De las medusas Mediterráneas Solo la huevo frito Es comestible A ver Qué mala pinta Coño Ese ya lo han mojado En pan ¿Qué pasa si te pica La medusa huevo frito? En general La picadura De estos organismos No reviste en gravedad Aunque esto puede variar Dolor y un pico Vale Es como una medusa normal Se alimenta del sol Comer medusa No es tan fácil Pero vale ¿Cómo es el plato? Veamos esta ¿Qué es esto tío? Bloqueador que impide Y hostia Esta la polla De esta mierda Bueno que se come Ya sabemos que se come Está bien A verlo Pues a lo mejor Podías haber conseguido Este juego gratis Este juego dice Con la cuenta de YouTube No lo sé No sé si lo pedí Y no me lo dio No me lo dio No me lo sé A ver Al tanque Vámonos Bien Dave Las reparaciones finalizaron Mientras buceaba Vayamos al restaurante Ole Yo quería bucear otra vez Pero bueno Te 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 Guau Que bonito No importa lo rica Que esté la comida El restaurante No puede ser un desastre Para cambiar el interior Del restaurante Accede al menú Inferior Interior Echale un vistazo Ah Podemos modificarlo Ah Es del Bueno ya da igual Puedes personalizar El interior del banco Pero también te digo Que no creo Porque No les hace falta Más publicidad ¿Sabes lo que quiero decir? Ya todo el mundo Está jugándolo Y es que no lo creo Ahora puedes personalizar El interior del banco Y sushi No Como dijo el doctor Bacon Si descubren vestigios Del pueblo del mar Aquí es cierto Que vendrán más clientes Pero esta zona Está bastante sola Creo que necesito Una forma de hacer Publicidad de las tiendas Entonces Podrían poner El avión este Con las telas detrás ¿Sabes? Con la pancarta Del sushi y polla ¿Sabes? ¿Has aprobado? ¿Has aprobado aplicación De Cuksta? ¿La red social? ¿Te refieres a aplicación Que usan los jóvenes Para publicar fotos De los que comen? ¿Qué es lo que usan Últimamente Todos los negocios Para darse a conocer? No entiendo Como alguien Podría malgastar su tiempo De esa forma Se sorprendería El sushi deja Marca los corazones No en fotos Adiós Este típico Ya es tan típico ¿Alguno de ustedes Alguna vez jugó El papas pizzería? ¿Era un juego Flash en página? Tipo minijuegos Y eso ¿Me recuerdas A este juego En algo? A ver Puede ser que sí Porque yo cuando Era un niño chico Jugaba mucho A los minijuegos Minijuegos.com Papas Pizzería A todos los papas Creo que he jugado Me suena El friff Creo que sí Que he jugado Creo que sí Creo que sí Pero a lo mejor No mucho Porque tampoco Me ha Me ha calado mucho No lo recuerdo Tampoco tanto Aunque sea así No es mejor usarla Y permitir que los demás Descubran tu comida Bancho En ese sentido Tienes razón La verdad es que sí Por fin No eres tan cabezón Crear una cuenta es fácil Vamos a intentarlo Primero te registras Y creas el hashtag BancoSushi Listo Vaya No ha sido tan difícil Como esperaba Ahora los clientes Que hayan disfrutado De tu comida Seguirán el BancoSushi No me genera mucha seguridad Pero qué remedio Lo pillo Qué cabezón También instalaré La aplicación de Cookster En mi móvil Y miraré las publicaciones De los clientes Mejora la puntuación En Cookster Acabo de entender La broma De Instagram De Insta Cookster Bueno No me gusta mucho El nombre La verdad Se la han podido Encurrar un poquito más Irán más clientes Y se bloquearán Nuevos platos Puedes consultar Las condiciones De las nuevas puntuaciones En la aplicación Con Instagram Vale Vale Javi Ahora si me gusta más Perfecto Vamos a mirar esto Ala Puedo cambiar ya Tengo en posición Todo esto A ver Ah Estés pagando Meh La verdad La verdad Es que me gusta más Este me gusta más Venga Este Solicitar Control Obligado a los muebles De interior Que hayas colocado Hasta ahora Ok Está guapo ¿No? Así blanquito Y tal Pero coño Porque me quita Quiero ver más cosas Dos Vale Hay que pagar El techo Joder Altavoz Iluminación Decoración Nada Esto que es Decoración nada Decoración 5 A mí aquí si había algo En posición Ole El cuadro este ahí Me va a solicitar Ole Vale Ya está Pues Me gustaría Seguir buceando La verdad Por la tarde Podría bucear ¿No? ¿Puedo irme y bucear? Tal cual Tiene buena pinta Quieres cambiar de estilo Puedes hacer el menú interior Ya lo hemos visto Exit Porque aún no es de noche No se puede abrir ni nada Supongo Exit Barco Sí Creo que Qué grande cobra Que tiene pinta De que te va a meter en lío Seguro que acaba Haciendo contrabando algo Pero se ha dicho que él Trabajaba Trabajaba vendiendo armas Lo ha dicho antes Pero como estabas baneado A lo mejor no lo has podido ver ¿No? Broma Vale Tenemos una pistola Esto no se para qué vale Ah Esto es un material de construcción Para lo que sea ¿No? De manera De manera bonita De manera bonita De manera alta Posesión 1 Ni idea Vale ¿Y N qué significa Que está equipado o qué? No sé qué significa No Él la es de equipado La N no sé lo que es Pintar Uh Uh Está guapo Sí, eh Cuidado Y yo Tiene muchísimas cosas El juego La verdad Por cierto Que no hemos mirado Esto de aquí Línea temporal Como no sé qué 28 me gusta Dan apertura Del bar De sushi Del rancho Eh, nos han pedido Nos han pedido permiso Para publicar esta foto mía Eh, que es algo mal Eh, me lo he quitado Eh, nunca has probado Un sushi como este Precio asequible Y buen servicio Abierto solo al atardecer A ver En este sitio Donde no tienes competencia Porque no hay ningún restaurante No solo que no haya de sushi al lado Sino que no hay ningún restaurante al lado Que el sushi es caro Esto ni de coña Es asequible Eh, o sea que Es que no Ni de coña Vaya, es que no me lo creo Sería al principio Que una de las muchachas Estas tres mesos Está bien hecho Qué gusto Total, tío Da muchísimo gusto Hostia, le da like Da Da gustazo cuando un juego Está bien hecho, tío Así es que vamos a hacer las fotos Qué complicado Banco sushi Exquisito Amable Mis cojones Vamos a darle like Ah, se lo puedo quitar Amable ¿Me puedo meter en el hashtag? No Ah Línea temporal es el timeline Que la han traducido también, ¿no? Vale, vale Clase superior Seguidores Bronce ¿Podemos pagar? ¿Cómo? No entiendo esto Cerrar No entiendo esto de pago Pay A ver, ¿alguna cosa traducida Que esté así Super random o qué? Opción en menú Receta No entiendo esto Mira, también hay un trigo Me hubo pescado a la plancha, ¿no? Espetito Mi página Ah, que la llevo yo también Cuenta oficial del bar de sushi De bancho No sé qué Like Mi página Cobra dólar Ah, coño Vale, mira Esta es de la cuenta del bancho sushi Vale, por eso tenía solo esa foto Y esta es la del cobra Vale Yo le puedo seguir o algo Parezco un abuelo, ¿no? Con esto Esta es mi página, sí Yo llevo la del bancho sushi este Vale Pues ya está Eh Eh, Q Ah, vale, no Simplemente esto Vale, pues ya está Mira, aquí hay una de esto Que hay algo nuevo Fabricar Pero ya lo tengo, ¿no? Genial, has conseguido todos los materiales Vamos a probar A crear una arma nueva Aceptar Pero esto te lo hemos visto Omitir Rifles subacuáticos Pero que ya lo tengo Material insuficiente No me jodas que he creado dos Sí, en posesión dos Tócate la polla Vale Bueno, voy a hacer No pasa nada ¿La puedo vender? ¿O se rompen o algo así? No me sale nada de vender Vale, vamos para el agua Eh El sitio tampoco parece fácil De hacer eso Ni muy poblado Lo que he dicho también Que aquí la gente que viene Es con dinero, ¿sabes? Es complicado llegar Para adentro Para el guapato Están bien animados, ¿eh? También Si consigues más seguidores Mirad, no lo he leído Pa, 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 pa ¡Hostia! Estos son hijos de puta Estos delfines No me fío yo de esta gente ¿Qué quiere? Que me estoy ahogando Que me quedo sin oxígeno ya Que estoy... Es un delfín Parece que me está pidiendo Me muero Que lo siga La petición del delfín Vamos Pues yo le sigo Venga, compañero Espero que no me viole Porque hacéis muchas veces eso De violar a la gente en grupo De paso me ha llevado Un colega de estos, ¿vale? Espérate un momento Cuidado ¿Dónde me lleva? Por cierto, ¿por qué no te enganchas En el lomo del pescado este Del delfín Y que te lleve el más rápido, ¿no? No sé Digo yo No quería ese, mierdas El pescabrilla este Mirad, se me ha ido Mirad, te esperas Buena gente, ¿eh? Un momento Ah, bueno ¿Y el arma? Me gustaría que te dejase leer Sin que se pasase el tiempo, tío Porque no sé que lo que he pillado Lo he pillado rápido Porque nos va a poner a ahogarme La verdad Y a esto ¿Oxígeno? Vale Vale Ah, y con el tabulador Puedo cambiar, ¿no? Ah Ok, a ver ¡Oh! Copetazo Esto va por culo Es mejor pescar así, ¿no? Le meto un Le meto un balazo a este bicho Y me lo llevo más rápido, ¿no? Es peor, ¿verdad? Supongo Claro, porque Un pescado, ¿no? Una bala en el pecho Punta de arpón nivel 2 Ya no sé qué estoy haciendo ya ¡Ah! Y le he dado a C Mierda Bueno, le puedo dar al 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 este Y mirarlo aquí Punta de arpón nivel 2 Punta de arpón Arpón Darpón con calmante Tiene la probabilidad de dormir a los objetivos Captura de criatura de la clase más alta La probabilidad de dormir a los enemigos 45% Ah, otra cosa Munición tengo infinita No, no Mira, aquí te lo pones Vale, sí, 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 sí Si los coges muertos es peor, ¿ves? O sea, todos los que pillan están muertos Porque le he metido... Bueno, todos no Estos dos le he metido un balazo en el pecho Están muertos y es de una estrella Y eso que son grandes Estos que son pequeñitos Los he pillado con el arpón normal Y tienen dos estrellas Tiene que ser por eso Y te dan menos carne, ¿no? Vale, entiendo Ok Roger that Eh... Ya está Oh, un delfín rosado Se ha quedado atrapado en la red Ah, que shiny Así que me estaba pidiendo que rescatar a su amigo Volví a cortar esa red Es una trampa Te comento, los doy te violan también Es chiquitillo, ¿eh? Ah, guapo No ve, no ve, no ve Relajarse Eh, un tornillo Hay que pillarlo Que sí, que sí Que soy buena gente Venga, da por teleta por ahí Que me ahogo Por favor Eh, parece que ha dejado un regalo No se ve que los delfín Tenían pareja La petición del delfín ¿Ya está? Una cacarrosa Perla ha obtenido Perla ha obtenido Vale, vale mucho dinero Píllala Vale, fragmento de lo que sea Y aquí hay algo también Puede ser el arpón que he pillado antes No me acuerdo Hierro, hierro En verdad el hierro hay que pillarlo siempre, ¿no? Delfines rosados del Amazonas Tal cual Eh, el pescado este Que este es bueno Uff Suena potente el arpón, ¿eh? AD, ¿cómo que AD? Ha dormido Píllalo Píllalo dormido Ole Tres estrellas Claro, porque no la has pillado el arpón No sé ya Pero espérate ¿Cuánto llevo? Tengo ya, tío No sé Mierda Pillo eso también Es que me estoy hinchando a pilla mierda Ah, una cosa que quería mirar antes No hay opciones avanzadas de gráficos, ¿no? No hay resolución y movidas Pero es que estoy viendo que hay como V-Sync Hay tearing en la pantalla Pero no veo nada aquí de ajustes de eso Eh, igual Es lo que es Pero si es que no, llévatelo Pesca hasta ocho, ¿eh? Coño Vale, está dormido Tres estrellas Me hincho con esta basura Lo que están reventados del balazo Me lo mando Lo mando a tomar por culo, ¿no? Si me lleno y tal Oye, el negro es este Me ha asado el mío Quiero el negro, quiero el negro, quiero el negro Quita ¿Qué es eso? Un puto tiburón ¿Me mata? O lo mato Se ha rayado, ¿eh? Un momento Me merece más la pena Intentar dormirlo Ay Me da miedo, ¿eh? Parece un tiburón tintero de esos Ror Da miedo como viene lento Para, para, para ¡Ay! Me he dado, ¿eh? ¿Cómo? Coño Me ha metido un coletazo Me muero Estoy muerto No, no estoy muerto 18 segundos ¡Para! No, no es que sea No es que sea pericioso Me voy ya Lo pude haber pillado, ¿eh? 15 segundos Me daba de sobra para cogerlo Me he cagado Soy un cagado, ¿eh? ¡Uf! ¿Qué hago con el tiburón? ¿El tiburón me lo puedo llevar? Supongo que sí, ¿no? Porque el tiburón se come Al menos te puedo hacer una sopita de aleta Supongo Eh... 70 centímetros de pescado, ¿eh? 10 euros 19 este bicho Vale ¡Vámonos! Ya está atardeciendo Me duele todo Pero Bancho está trabajando solo Mejor que le ayude Sí, sí Cabe más clientes Siendo dos es difícil Que nos apañemos bien Ahí está dejando caer Que en algún momento Eh... Va... Va a tener una ayuda, ¿no? Supongo Ahora que lo pienso Nos conocemos Ah, esto es lo que hemos leído antes Esto es lo que hemos leído antes A ver, sí O le brilla la cabeza A los calvos estos ¿Qué le pasa? Está hasta picada, ¿eh? Adiós, especie de sanidad Yoshi Me va a poner un huevo verde a la mesa ahora Aunque este es el bar de sushi de Bancho Ves, tiene la libertad en la mano, ¿eh? Me pasé por aquí al escuchar Que este lugar está ganando fama en Custa El nombre me hizo pensar en ti Pero se trató de verdad de tu restaurante Una comida innovadora con ingredientes nunca he visto No puedes comer esto en ningún otro lado Un chef taciturno, pero masculino La verdad es que un sushi de huevo De medusa y huevo frito No creo que lo haya en ningún lado Anda, ¿y qué hablan también de mí? Pues la verdad es que no Pobrecillo, tío De todas formas ¿Qué le traes por aquí? Yo sé Eh, que le echarle un vistazo al restaurante Parece que no has cambiado nada Pues que no hay nada que cambiar Yo sigo adelante día a día Practicando y formándome Joder, qué humilde este hombre Ese era el problema, Bancho La última vez que te negaste a escucharme con algo similar Y por eso te echaron del hotel ¿Otra vez estás con esas? Eso fue culpa del cliente Por juzgar la comida sin probarla siquiera ¿Cuánto tiempo más vas a estar tratando a los clientes de esa forma? Y sigues haciendo ese plato tan asqueroso Qué gilipollas ¿La has probado? Amarga ¿Qué quieres decir con asqueroso? La cabeza de tiburón asada es una exquisitez Cuidado Tanto en Oriente como en Occidente se cocina con tiburón Además en Corea se ha usado incluso en rituales ancestrales Cállate ya No has cambiado ni un poquito Deja que sea yo quien juzgue si la comida es apta para el consumo humano Luego te diré por qué he venido Muy bien, ya verás Me sugeré de que pruebes el verdadero sabor de la carne de cabeza tiburón Esto puede llevarse al ámbito sexual muy fácilmente Bancho ¿Todo esto no es un poco repentino? Dave, como chef no puedo retirarme en esta batalla Está en juego mi orgullo Consigue una cabeza de tiburón de arrecife de punta blanca Cabrón Y aceite de oliva lo tendría todo ¿Quieres que captura un tiburón de arrecife de punta blanca? Sí Contabilidades no debería de ser difícil Aunque no te bastará con un arpón Llévate una buena pistola para enfrentarte a él Pero aún así enfrentarse a un tiburón suena muy peligroso Me está diciendo que te vas a quedar ahí con un pampalote mientras dejas mi orgullo por los suelos Métete tú Métete tú Ponte el traje Y te metes Tienes que le consigo una cabeza de tiburón así de repente Esto es un disparate y solo puedo matarlo con una pistola Tendré que pedirle a DAF que me haga una pistola O buscar una fosa azul Una en la fosa azul Pero ya tienes una compañero La reprimida de Yoshi Cliente especial A veces los clientes especiales que tienen una historia de fondo o irán a hablar del bar y lo visitarán Aprende los platos que quieren los clientes de búsqueda y sírveselos Tengo 161 canjeos de chiquitos Ahora puedes buscar una nueva receta Utiliza las llamas del artesano para ampliar tu menú Eh... ¿Cómo? Buscarnos la receta y usar las llamas del artesano Ah... O sea, las llamitas que me dan Búsqueda 10 de 3 Usarán una llama del artesano para buscar nuevos platos Cabeza de tiburón de recife de punta blanca Que sea frito entera ¿Tiene que estar de malo? Pero de malo, eh Tocar tila es genoso y duro Es que no sé si hay carne ahí siquiera, la verdad Pero mal rollo tiene que dar, la verdad Ver la cabeza del tiburón Ahí abierta con los dientes Ya, pues 60 de gustoso, eh 60 de placer Y 53 pavos Esto de 5, ¿qué coño es? Mejor de nivel de costa Eh... Ah, vale Que para conseguir más cositas hay que buscarla O sea, hay que subir de nivel en la aplicación, ¿no? Es personal, no te necesito Mejores Los dientes especiales también te avisarán Vale Vale, a ver, menú Hoy, ¿qué hay? Hoy, ¿qué comemos? Mira, el de huevos fritos Me da muchísimo atención 8 pavos 16 de gustoso Yo he elaborado con medusas huevos fritos Para antes Sí, solo hay uno Es que solo hay uno, en verdad No merece la pena, ¿no? Añadir Provisión automática Mejorar Terminar La comida No me jodas Cambiar Ah, vale, vale Vale, podemos hacer de león 10 pavos 19 de este Y se puede mejorar, ¿eh? Nivel 2 ¿Cuánto gasta? 4 24 pavos y 60 de gustoso Cuidado, ¿eh? Mejora, mejora Mira Has pillado el del chaval este ¿Cómo se llama? El de la sal Vale Maestro culinario Mejorado 5 platos Me han dado el logro Vale, pues Méteme este Así que lo pierdes De la medusa entonces Nah, pues venga Que se quede de la medusa No pasa nada Este lo enchufamos Eh... Siguiente Este 4 3 3 2 9 ¿Qué es esto? Sushi de pez Ballesta azul Parece una mini ballenita Este está bien, ¿no? Y puedes hacer 6 ¿Lo mejoramos o qué? Mejoralo Vale Y el siguiente Este vale 10 Uf 13 Y el de pel león Estará bueno este bicho Enchúfalo ahí Ay, le he puesto uno nomás Eh... Cambiar Es como no me meto más Que puedo hacer más Me parece, ¿no? Provisión automática ¿Queréis iniciar la provisión automática Ingredientes para este plato? No entiendo qué significa eso Añadir ingredientes Ah, vale, vale Ah, solo tengo para uno entonces Poquita comida hay hoy, eh Poquita comida hay hoy La verdad Los ingredientes Una cosa Si yo no gasto los pescados ¿Qué pasa? ¿Se pudren, no? ¿O qué pasa? No tiene sentido, ¿no? Si yo cojo un pescado Y no lo gasto en esa noche La lógica me dice Que ya para el día siguiente Pochete, ¿no? Mmm, ingredientes nada Búsqueda nada Y menú nada, ¿vale? Perfecto Pues ya está Abrimos, ¿no? Bueno, espérate Hay algo nuevo en Cookstar Si ya tiene el like mío, ¿no? No me salió con el like Vale, ya está Vámonos Abrir A ver si me suben Alguna fotillo de esta noche Está muy guapo el juego, eh Las cosas como son Esta que se va a quedar quieta Esta noche Que no tengo yo eso, eh Ah, no te rayes No tengo yo el tiburón todavía Yo siquiera te pongo un té Para que vayas pasando el tiempo Tranquilamente Pero tiburón Olvídate Al menos por ahora Dios Perfecto, hermano Venga, un té pa' ti Té pa' la señora Perfecto Tío, pero no merece la pena Por un euro, ¿no? El té este Tardo más tiempo Me interviene el té Que en traerle el sushi Y me vale un euro Tostería Vale Tira corriendo Va, va, va Vamos bien Suéltalo ahí Le está gustando, eh Me gustaría volver otro día Mando un like ¿Le puedo dar de aquí, no? Espérate Me he acobiado ¿Qué pasa? Aquí tienes el bar de sushi Del bancho Una pasada Literal Lo que pone la gente, tío Hice bien en venir Me ha sentado genial Vale Mientras lo hace Puedo darle Mi página No Ah, tres seguidores Pero no puedo ver la gente Que le ha dado like, tío Es que cuando Cuando le doy click aquí Joder Vale, tengo que hacerlo con esto Vale, no Tenemos que esperar ¿Qué pasa? Venga, dame esto ¡Ay! Vale Es que Imagínate comer sushi Con estas putísimas pistas Chaval Sería la hostia Este no le ha gustado mucho Ya está, ¿no? No hay más Cerrado 5 seguidores Bueno, no sé cuánto 60 pavos Uy, hemos ganado bastante Y sí, sí, sí Guau Hay poca comida, en verdad Mejores ventas Últimos 7 días El de vieja colorada Está guapo Y está guapo el juego Me está gustando mucho Me hacía falta Un jueguecillo así Chill Pero que se ha variado, tío Esto no significa Que el Oxygen Se haya acabado, ¿eh? Vamos a jugarlo más veces Pero hoy me apetecía Me apetecía esto Ha subido una aplicación A aplicación ¿Este quién coño es? Ah, la Eli La chavala esta El chuchi bajo la luz de la luna Está aún más rico Es que mira esto Qué pintaza, loco En la realidad está el placer Ahí está Tú bien sabes ¿Qué pasa en la cara De esta chavala? La salsa de soja Y el Wasabi Estaban súper ricos también Volveremos pronto Toma el like Rose pink Qué pintaza, tío Me dijeron que este pez Es venenoso Pero la verdad Es que estaba riquísimo Día siguiente Dolor de barriga 57 likes 15 Están influencers 57 likes ¿Puede ser porque este así como Rojek Aguay Le sigan mucho a chaval o qué? Bancho Perleón Sushi Perleón Wasabi Perloro Coder K 30 likes Con su tecito Con su... Mira, este... Hostia, esto es el... ¿Cómo se llama? ¿Jengibre era? La mierda esta Que te pones Y yo no me gusta nada Esto es para Entre sushi y sushi En teoría Limpiarte la boca Pero es que me sabe a amoníaco, tío Es como si cogiese un chupito amoníaco Y del tirón para adentro No me gusta nada, tío El fengibre es Está todo fuerte La comida perfecta Después de un duro entrenamiento Me gusta mucho el color Jeje Vale Potón La verdad No sé si este sitio Está buenísimo Aunque no me gusta mucho El tipo de la barra Qué gilipollas Y ya está, ¿no? Guay 5 likes No sé qué Perfecto 245 pavos Podríamos mejorar cosillas, ¿no? De hecho Vamos a mejorar Es que es baratillo, ¿eh? 600 pavos Aún mejorar el oxígeno, tío Que para mí es esencial Déjatele otro Ha sido muy relajado Dos mejoras de golpe Perfecto Tío, qué guapo Vamos para dentro Que te van a bucear Lo único que yo he hecho en falta En este juego Es un... Algo de configuración de gráfico Yo creo, ¿no? Que me hace raro Que no haya absolutamente nada Solo el tema de Si lo quieres modo ventana O pantalla completa Y la resolución Una pipa Pero es que ya tengo, tío Ah, no Punta del pom venenosa ¿Cómo? Punta del pom que inyecta veneno El daño por veneno Que se inflige cada un segundo En efecto veneno Pero si se mueren es peor, ¿no? Es que yo no lo entiendo ya entonces Yo esto ya no lo entiendo Si merece la pena entonces Hacelo con el pom Es que se mueren En las dos situaciones Es que no lo sé ¿Cómo? No, he tenido historias también, ¿eh? No sé, ¿cómo va esto? ¿Eso qué es? Porra eléctrica Pfff Pum Cuando el impugnige algo conflictivo Pum Porra eléctrica en el culo Puerrecita, ¿me la llevo? Mira, este bicho Entra para acá Casi Tiene que vibrar toda la pantalla, ¿no? Eh, una cacerola de mi abuela Con caracoles dentro Qué bueno ¿Qué es esto? Ah, aceite de oliva Perfecto Ah, por cierto ¿Qué me hace falta? Artilugio Sirio de cabeza Ah, el tiburón El tiburón El tiburón ¡Eh, un mero! Los meros están guapísimos Mierda No, cabrón Pero los meros son más grandes que este bichillo, ¿no? Yo ¿Quieres tanque o qué? Ahora ¡Ay, que me he liado! No, no lo he pillado Me cago Ahí está Mero moreno ¿Qué pasa? Hostia, cómo pesa el mero, tú 9 kilazos De mero Eh... La madera toma por culo Espérate Es echar Hoy, 15 kilos Qué tiro La vieja colorada estaba muy buena, ¿no? En plan, a la gente le gustaba mucho, ¿verdad? Es que tengo que pillar el tiburón 100% Esto voy a tirar Mira, tres carnes, tres carnes Esto debe desechar No, espera, espera Que he marcado muchas cosas Casi la lío Vamos a echar esto Sí, 11 kilos Voy... Aún así muy pesado, ¿eh? Aún así muy pesado Vamos a buscar el tiburón ya directamente ¿O qué? Hostia, pedazo de hueso hay aquí ¡Cristal! ¿Y esto? Hueso de la pata Hueso de la pata de un animal antiguo Solamente se puede utilizar en fabricar armas Ok, si tú lo dices A ver, lo bueno es que tengo oxígeno de sobra La verdad Hostia, mira corriente Nada, que me llene el oxígeno y voy más tranquilo, ¿no? ¿Esto qué es? Concha rosa Cuidado ¿Y esto? Mena de plomo El plomo pesa mucho, tío He llevado ¿Y esto? Es que me estoy hinchando a coger materiales, ¿no? Algas ¿Algas qué? Esto me lo conozco yo del Minecraft Estoy dolento, tío Oye, lo de la vida sí que me raya a mí, en verdad ¿Dónde está mi vida? Porque si me empieza a pegar el bocado el tiburón Como sé yo si estoy chungo de vida, ¿no? Ese es el problema Catanazo Vale, pero ¿qué es peor? Daño de día 5 y eléctrico Creo que la vida es tu oxígeno ¿Seguro? Mmm, hostia Mal hecho entonces, ¿no? Eso Fragmento y concha rosa Fragmento, bien, fragmento Eh, esto es de... Misión Si te pegan, te bajan bastante de golpe Ah, pues mira Eh, Dave, creo que es esa Perfecto Volví al barco de una pieza y te estaré esperando ¿Y cómo sabes que he cogido algo? ¿Me está observando o qué? ¿Qué pasa? ¡Hostia! Me hazo de ojete Tiene que dar un canguelo Ver un bicho de estos en persona O sea, tú lo ves eso bajo el agua y dices tú Llévame donde tú quieras O sea, ¿qué voy a hacer ya? Ya un pulpo O un calamar normal Las ventosas son todos fuertes Y cuesta quitártelo Imagínate un bicho de esos, ¿sabes? Ya fue Tendría que volver al barco ahora mismo Ya fue ¿El qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Ah, porque tengo mucha mierda, ¿no? ¿Cómo que detener? ¿Detener qué? ¿Qué dices? ¿Detener, cancelar? ¿Qué? Yo no quiero quitarme cosas, tío ¿Qué pasa? Va a ocurrir algo a lo mejor, ¿no? Es que voy todo lento ¡Eh! Choquito, una sepia de esta Me la llevo Están buenísimos los sushi de estas mierdas, ¿eh? ¡No, hombre, no! ¡Coño! Eso es tomada Que si sale un bicho así Pues ya fue ¡Ah, vale! Aquí llegamos Que fue bonito Intratulador Total, ¿eh? En plan, haz lo que tú quieras ¡Eh, se ha muerto! Ha muerto, ¿no? Pobrecillo Yo me lo llevo también ¿Qué pasa? Ah, no puedo pillarlo directamente A chuparla Hostia, este va A puta para arriba, mongolo Toma, toma Toma, catarazo ¿Por qué se mueven tan raro? Ah, vale Si es que tengo munición Si es que tengo munición Me quedan cuatro balas A ver, unas balas Mira aquí, hay balas Pero es que me gustaría Ah, ahora sí porque me deja, tío No entiendo Antes no me dejaba ¿Qué dejo, tío? Artilugia del pueblo del mar, ¿no? Huerda cristal Es que tengo mucha mierda Pero estas mierdas me valen para algo Supongo Concha rosa Me había dejado uno de plomo Desmarcar todo, por favor ¿Cómo puedo desmarcar todo? ¿Por qué se me está marcando, tío? ¡Ah! Quiero volver al barco O sea, se salen todos los... No ¿Qué dices? Desmárcame Ahí va Quítame uno de esto Desechar No me gusta mucho cómo funciona esto, eh ¿Cuánto llevo de peso? ¿Dónde lo pones? Trece kilos Mira Tiro otra de estas Que tiene cero estrella Tampoco será muy complicado Encontrar otro, ¿no? Es que no pesa nada, tío No pesa nada Es que no me puedo ir con esto, eh Algo tengo que tirar Mira, lo que podemos hacer en verdad Es tirar el mero Es que el mero no quiero tirarlo La vieja color a esta La voy a tirar Para poder irme y sacarme cosas, eh Es que si no, no puedo Y como puedo hacer otra inversión después No pasa nada Pillaremos otro y ya está Me he cagado un poco Quita Lo he cogido directamente Con la cara Pilla, pilla A ver, podemos hacer la prueba 85 de no sé qué Vale, sí La vida es mi oxígeno El oxígeno es vida Parece que he estado diciendo Alguna frase profunda, ¿eh? Buscando el tiburón Aquí me podría ir si quisiera Llamar a munición Bien, bien, bien ¿Quieres pillar? Ah, no puede ¿Por qué? ¿Qué ha tirado de nuevo el pescado? Que pillaste sin querer Que de hecho es una estrellita Que tampoco merece la pena siquiera Fuera No puedes porque estás a full Puede ser Era eso, ¿no? Mira aquí Esto es hierro, supongo ¿No? Hierro Ya va siendo hora De mejorar la capacidad de carga Pues sí Mira, yo me cago en tu vida De verdad te lo digo Estamos en el oxígeno, anda Que no quiero pillar el pescado este, tío Por favor El tiburón estaba por aquí Aunque en teoría Si cambia siempre La distribución de esto Porque sea procedural Pues bueno No tiene por qué estar ahí, ¿no? No sé Lo bueno es que Míralo ¿Notas? ¡Pum! No le he dado ¿Vale? ¿Ya está? Ah, no ¡Ay, Dios mío! Estoy gordo Mueve muy rápido ¡Ay! Me cae sin balas, ¿no? Ah, no Me cae en tres ¿Muerto? No Muerto Perfecto Tiburón furioso Se ha atrapado tu primer tiburón Eh... Pocobelo Perfecto Bueno, no Me falta por coger, ¿no? Me falta por coger Voy a tirar algo Voy a tirar el mero, tío Lo siento, mero Lo siento, mero Bueno, tiro el plomo El plomo va por culo A ver Tío, es que Ajuste No puedo cambiar Cómo funciona esto Es que no sé Si fija algo Que no quiero tirar, tío No creo, ¿no? El plomo A tomar por culo Desechar Trece kilos Mmm... ¿Qué más pesa, tío? El mero no lo quiero tirar El hueso tampoco Porque parece raro No puedo pillarlo, tío Yo me cago en mi vida Mira, el mero A tomar por culo Artilugia no sé cuánto Si vuelve a casa de tiburón asada Vale, ¿qué me ha dado? Cabeza Y carne de tiburón de arrecife De punta blanca Hemos cambiado Al menos por un tiburón Muy bien, ¿eh? Cinco de carne Dos coma cinco kilos Vale, perfecto ¿Me puedo ir con todo esto ya? ¿Qué es? Un conco de plata Víjalo Ahora tengo poco peso, ¿eh? ¿Por qué tengo tan poco peso? Uh, he tirado algo de más, ¿no? No, pistola no Bueno, tengo bastante oxígeno Me voy a tirar más para abajo Yo creo, ¿no? A ver, ¿qué hay? Bueno, vengo de aquí Mira, vamos a pillar esto ¿Y eso qué me llevo? Vale, ocho con ocho kilos Me sueldo vía ¿Qué más pillo entonces? Ah, voy todo rápido Cómo se nota Que voy bien de peso Pues la verdad es que sí Lo del peso También, en verdad El peso va a hacer Que ganes dinero más rápido Porque cuanto más pescado Puedes llevar Más dinero ganas, ¿no? Porque más pescado vende al final Más pescado vende Jonathan, no te metas Para los hondos Mira aquí, Mero Ahí, Mero Otro Mero El calamar Yo quiero el calamar Dame la sepia, coño No, 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 no Venme Voy a llevarme otro Ya puedo llevar otro O no, espérate Mierda, se me va ¿Y aquí me puedo ir? No, esto es para oxígeno Espérate Claro, esto también te cura Entonces, si el oxígeno es vida Esto es cura, ¿sau? Boom Full de... ¿Qué me pongo full, tío? El tiempo aquí no pasa, ¿no? En el sentido de que no se hace tarde ni nada Simplemente es lo que te aguanta el oxígeno Si estás aquí infinitamente Porque encuentras un montón de cosas ¿Qué aguanto calamar hay aquí? Me cago en ¡Para acá! Ven ¿Los puedo coger a mano? No Ay, ya me sobra, tío Ya me sobra Tío, la cuerda 16 kilos Voy a tirar el co... Ay, cobre Es cobre, ¿no? Nada, voy a tirar uno de cobre Vale Desechar ¿Puedo irme con esto? No Voy a tirar otro Me la pela El cobre Desmarcar No, desmarcar no Desechar ¿Y ahora? Tampoco No me jodas Que he desechado eso para nada ¿Cuántos kilos? Es que ¿cuántos kilos es cuando me puedo ir? Ese es el tema Ah, esta sepia está muerta No vale para nada, ¿no? Coño, qué susto O sea, al final he tirado el cobre Y la sepia O sea, que imagínate Cagadón No puedo pillar esto, por ejemplo Cristal Bueno ¿Y el bicho este? Uh, puede descargar Qué guapo Este pescado ¿Qué es, tío? Que me suena un montón Ya pillo el chiquitillo Para rellenar No por otra cosa Mierda No voy a poder cogerlo Me cago en No, no te mueras Te he murido No lo quiero muerto A chuparla Que solo como pescado ¿Esto qué? ¿Salmonetes? Es que se va a morir, ¿verdad? Se va a morir En España existe la mojarra Ni puta idea No puede ser A lo mejor existe Y se llama de otra manera No, es que no tengo ni idea, la verdad Yo le he pescado a un bus Que sepa, ¿sabes? Conozco a alguno, pero... ¿Y yo? Por favor Te cago en Dios No por culo Vente Que te venga Vale Menos celestia Bueno, no puedo Creo que es a los 15 kilos Cuando no puedo irme Creo que es a los 15 kilos Entonces, si tiro algo que sea... El salmonete de roca A ver ¿Me puedo ir? No Me falta algo más Tira, por ejemplo La cuerda Y estoy en 15 kilos ¿Me puedo pirar o no? Un cristal Desechar 14 Hostia Mira, ven por culo al hierro este No puedo todavía ¿Qué tiro, niño? Es que tampoco quiero estar aquí todo el día En plan A ver qué tiro No sé qué A ver, me voy a tirar mero Parla 11 kilos Mira, con esto me pude ir ya Vámonos Estoy toda la polla Aquí vuelta Tengo un calor Exagerado, tío Pero calor Me regíbo en un lago Donde crecen truchas arcoíris Tienen un arcoíris en el costado Qué guapo Eso buceando tiene que estar Está guapo verlo Y a ver si puedo pillar esto Y que me dé mucho por culo Aunque sea, me llevo esto A ver, puedo llevármelo El otro día Bueno, el otro día La semana pasada Fue en la playa En la que estaba Cercada Y leí luego Que eran porque había huevos De tortuga Marina Que creo que es La tortuga boba Parece que es la que pone La que está poniendo últimamente Los huevos por aquí Por España Por la costa del sol Aquí tenemos personas de río No sé si podrán verse Ver bien buceando Genial La recupero sin problemas Además En un estado magnífico Parece casi como si hubiera estado Almacenado en algún sitio Hasta hace poco Muy interesante Puede que sea incluso El hallazgo del siglo Venga, Dave Sigamos trabajando juntos Y descubramos los secretos De la civilización Del polo del mar ¿Cómo pensaba Que solo necesitarían Mi ayuda esta vez? Claro, no sale más El nota este Solo tienes que poner Nuestro restaurante a la cabeza En tu lista de socios Esto está hecho Tengo un muy bien presentimiento Me pondré en contacto contigo Venga, hasta luego 300 pavos Aceite de oliva Y cúrcuma Tracto del polo del mar Perfecto Hace las misiones renta 11 minutos está en el agua Y me salió 3 pescadas más Venga Podemos hacer otra ahora ¿No? Hostia Les faltan polígonos Estos Les notan aquí La mierda esta Haz ketchup Engordito Tato Parku ¿Cómo que Parku? ¿Tú sabes mucho De la gran fosa azul? Bueno, no sé bien Qué decirte Cada vez que baja Cada vez que bajo Es distinta Sí, exacto Es el mejor lugar Para conseguir cartas Marinka Aquí podría completar Mi colección Marinka Que no me digas Que no conoces Las popularísimas cartas Coleccionables de animales marinos Marinka Que es una Es un guiño magic Hola, Yu-Gi-Oh Que no has oído hablar De las cartas coleccionables Futuristas Que usa un sistema De reconocimiento Por IA Que identifica automáticamente Los peces en la vida real Qué guapo, ¿no? Pues nunca he oído hablar De ellas Pues suena divertido Ainz Parece que Que te estás quedando anticuado Deja que te ayude a estelar la aplicación Venga ¿Y qué hago? Es que no tienes que hacer nada en concreto Cuando atrapes un pez nuevo Obtendrás una carta Consulta Si es el glosario De este juego, ¿no? El bestiario Porque siempre está así con los deditos, ¿sí? Comprendo Es Sato Se parece a una Boca a una Más vale que no lo diga Entiendo, la probaré ¿Qué? Ah, olvidé presentarme, ¿verdad? Soy Sato Te daré mis datos de contacto Llámame si tienes alguna pregunta Nos vemos fiera Chuchu A chuparla Ricky Eres muy raro Marinka Mientras que haces peces Podrás obtener cartas marinas Cuanto mayor sea Qué guapo las cartas Cuanto mayor sea La clase del pez que capture Mejor serán las cartas A ver Esto es lo que hemos pillado, ¿no? Miren los 15 centímetros Y entraremos una de más recife Y te da un pequeño Qué guapo Hostia, la gente que se haya puesto aquí A desbloquear todo esto No vean, ¿no? La huevo frito Mírala Porque tiene una estrella nada más Rango 2 Rango 1 Esta, por ejemplo, tiene Porque la que pilla yo Ha sido de una estrella solo Y esta es la pilla de 3 No lo entiendo Y esta también es de 3 estrellas No sé por qué Suele medir menos de 17 centímetros De ancho Pero suele alcanzar los 40 centímetros de diámetro Como su nombre indica Se parece a un huevo frito Es la medusa más común del mar Mediterráneo Ahí lo tienes Mar Mediterráneo Aquí no estamos en Mediterráneo Yo creo Qué guay Oye, pone mucho, ¿no? Entonces Es poquito Es un atún, ¿no? Zona alta de la fosa azul Ah, míralo Que hay más Qué guapo No me voy a spoilear con la de esto Porque si no me voy a spoilear, ¿no? Vale, pues ya está, ¿no? Vámonos Eh... Me tiro otra vez, supongo Pues espérate Sí, ¿no? Ah, espera, espera Tengo 345 Me puedo mejorar La capacidad 55 euros Vale 13 kilos Del tirón ¿Otra? Por supuesto 19 kilos ¿Otra? No puedo Pero va a caer Perfecto, ¿eh? Mejor capacidad Ahí está, ahí está Del tirón al nivel 3 Cabrón Me ha hecho un spoiler Qué guapo, ¿no? Tiburón cierra trompudo Tiburón cierra Que suele enfrentarse Vale Ahora, ¿qué hacemos? ¿Tengo alguna misión De coger algo? No De coger, no De servir Vamos a pillar mierdas de estas Por ahora Y ya moviendo Aquí, aquí Un bate, venga A reventar, caráneo Oye Esto del morado Significa que es como Más raro, ¿no? Lo que me va a salir aquí ¿O qué? Mejor calidad Punta de arpón Aturdidora Esta es buena Esta no mata Esta es aturde Y esta es azul ¿Por qué? ¿Por qué es menos Buena o qué? Este pescado es nuevo, ¿no? ¿O qué? La porra eléctrica Este pescado es diferente Voy a pillarlo Bicho Ah, el pez globo, coño Es que el pez globo En mi cabeza es amarillo No es Claro, ¿y cómo lo pillo? Si se raya ¡Ah! No te rayes No puedo No llega, ¿no? Es que se raya, ¿no? ¡Ish! ¡Ahora! Le pillé Cabrón, tengo que dar más veces ¿Está aturdido? ¿Qué haces? No, no está aturdido, ¿eh? No te miro No te estoy mirando, ¿eh? Hostia, el pez globo También tiene que ser buenísimo, ¿no? Porque es como raro Y así difícil de coger Y encima Supuestamente es como Muy difícil de prepararlo, ¿no? Que es caro O sea, si lo preparas mal Te puedes cargar a alguien Básicamente Tiene que ser bueno Por cojones, vaya ¿Y yo? Basta ya La tontería Que te he dado ya tres veces Por lo menos Hijo de puta La he hecho Sin mirar Esos trampas Venga ya, por favor Oye, estos bichos Que se llenan de agua ¿O cómo va eso? No me acuerdo O era con oxígeno ¡No, coño! Yo me cago en la puta Me está chuleando, ¿eh? El pescado este ¡Coño ya! Ven para acá ¡Ade, ade, ade! Dale Tres kilos de pescado Por fin Venga, vámonos Hierro Perfecto Fuiste pescado Tampoco lo voy yo antes, ¿no? Me llevo ¡Eh, vaya hasta Picasso! ¡Alaiki, Picasso! ¿Y esto cómo lo puedo pillar, tío? Joder Esto es para irme El alguita este Píllalo Alga Alga Cajime Perfecto Me llevo a otro Sepia de esta Ahora Joder, macho Te cago en la vida Pala, por favor Son chulos Los bichos estos Habrá que mejorar El arpón o algo Escúchame Es que es eléctrico No sé qué más quiere Chúpamela El mero al final me lo llevé No, no Llevo, llevo Abusando del peso ahora, ¿eh? Ven para acá Con torrón Bien Bien Le tiene que estar doliendo Esto ahora mismo Al bicho este Le estás haciendo Un cristo en el cuerpo, ¿eh? Con todos los agujeros Los calambres Hostia, que está reventado Esto no vale para allá Esto no se come Dios, por favor Tiene sangre, ¿eh? Eso aquí ya está listo, ¿verdad? Vale Estaba pensando ¿Merece a lo mejor la pena Meterle un par de tiritos Timidines Al bicho Antes de llevártelo? ¿O qué? Ya llevo 21 kilos Ya estoy pesado, ¿eh? Ya me podría ir aquí también No, esto no es para irme Esto es para Para oxígeno Me gusta full ¿Viste pescado? Qué raro, ¿no? Es sapo, payaso Ah, este es el que camina Si quiere, ¿no? Lo que pasa es que ahora no le apetece Está tímido Pero con 2 kilos Otro menos Este pescado me suena de algo ¿Qué pescado es este, tío? Me suena mucho Con la letilla así en amarillo Con curiosidad Voy a matar Ince Mira, ahora está sangrando Ahora le podría pillar sin... A ver No No sangra, ¿eh? Ahora Ah, por favor Ahora Dios mío Que no te godeo Que me pego Carita estriado Ni puta idea Vale, hay que tirar algo Hay que tirar cositas, ¿eh? 3 kilos Es que tengo mucha movida ahora, ¿eh? El menos me lo tengo que llevar Me apetece 9 kilos de pescado Ya ves tú El pez payaso Este a lo mejor no vale ni para nada Y estos son 9 kilos ¿A cuánto me podré ir ahora? Es lo que yo no sé Dejo el pez ballesta Que ya lo hemos usado mucho Por ejemplo Lo mismo ni así A ver 26 kilos No, ni de coña Ah, pues sí Me puedo ir ya, ¿eh? Me piro Me piro No sé si había aquí un sitio No, aquí es lo que había oxígeno Voy a tirar para abajo A ver si encuentro un teléfono de esos Y me piro Me voy a ir para arriba Aunque yo estoy casi A tope, ¿no? De profundidad, ¿o qué? Sí Critica al death A ver, no puedo bajar más, ¿eh? Hostia Son las 2 menos 20 Se me ha pasado el tiempo Follado, vaya Guapísimo el juego, ¿eh? La gamba esta quiero cogerla En algún momento Por cierto Podría ir pillando esto, en verdad, ¿no? Me sobra un poquito de espacio Eso me llega Un subnautica Con estos gráficos Tendría que estar guapo también, ¿no? Bueno, le pega más el realísimo Creo que tiene Porque cuando te metes la profundidad Y no ves nada Y te rayas Eso está guapo Las cosas como zones Esto me lo llevo Pues ya estoy casi arriba, ¿eh? Me voy a acercar, ¿eh? Que te estoy viendo Con las ganas de vinerte para acá ¿Esto qué? Madera ¿La puedo llevar? Me la llevo, ¿eh? Me la llevo ¡Ah! La morena Y yo le pillo Ah, se esconde La hija puta Atácame Buenas Sí, sí Asoma, asoma Toma Ah, no le da Me cago ¿Me ataca o no me ataca? Coño Pero no la puedo pillar ¿En serio? Póndete, coño ¿O qué? No puedo, ¿eh? Yo creo que no puedo darle La cúrcuma Me voy Oye, esto Yo creo que no es procedural, ¿no? En plan, tendrán unos cuantos fondos hechos Y serán random Pero no es procedural Yo creo, ¿no? Porque esto es como que me suena mucho Así esta distribución La tira para arriba Vamos a ver el barco Vamos a hacer lo del tiburón ahora 80 metros Ingredientes 8 6 Tampoco es tanto, ¿eh? El mejor ha sido 10 Aunque de kilos Si que vamos de puta madre A ver, mira todo esto, chaval Mira, las servias son 20 El medio son 22 Ni tan mal 180 el pez globo Hostia, el pez globo Hay que pillarlo siempre, entonces Miezo el día Vámonos Tiki, 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 tiki Porque me han pagado Ah, no, es lo que tenía yo antes, ¿no? Es lo que me sobró de antes Y yo, gente, que estáis por aquí ¿Comeríais pez globo? ¿O rayaríais? Yo creo que no lo probaría Por si acaso me rayaría, la verdad O iría a algún sitio en el que tengan eso Y sepa que va mucha gente Todos los días a pedirse eso Y nunca ha pasado nada A lo mejor, yo qué sé Por lo menos dos o tres días, ¿no? No, pero Un año Dos años Tres años Que no haya pasado nada Y que todos los días pidan mucho En ese caso Es que es jugártela, tío Es que es jugártela a vida Es que no sé si tampoco es mortal, ¿eh? Mira cómo habláis ahora, cabrones Que estabais calladitos antes Ni de coña De todas maneras, en España Creo que es ilegal Ya, ya O sea, yo me refiero De irte a algún lado De donde lo pongas No me refiero de estrangeas Ahí, ilegal Obviamente no hay un sitio Que sea así Como de estrangeas Y digas tú y yo Que si te pasa algo, cabrón De Japón Hay que tener licencia Para servirlo Y nuestro proceso De tener alcohol Timo más ritmo ¿Ves? Ah, sí Rondón, ¿no? No lo imaginaba Porque tenía toda la pinta ¡Ostras! Uf Mi espalda Pero Eso, tío Yo creo que me lo pensaría muchísimo Pero estaría más tirando Para el no Que para el sí Pero es que yo soy tan De probar cosas, tío De comer Soy tan de probar cosas Y a la gente dice Que está tan bueno ¿No? O es que no sé Si está bueno, en verdad Un momento Vamos a mirarlo Voy a ponerlo aquí ¿Se ve? Ahí está A ver Mortalidad Pez globo Vamos a mirarlo Cada año Estos incidentes provocan Entre 34 y 64 Hospitalizaciones Y de 0 a 6 muertes Con una tasa de mortalidad Por medio del 6,8% Tampoco es tan mortífero Entonces No es para tanto Hay que reírse tanto ¿Cuánto dura el veneno Del pez globo? Generalmente Los síntomas de intoxicación Por cihuatera Se resuelven dentro De varios días Y pueden durar Hasta 4 semanas ¿Qué pasa si me veneno Con pez globo? La toxina es Indetectable Por el ser humano Y produce síntomas Y produce síntomas Que pueden ir de leves Hasta tan graves Que produzcan la muerte En pocos minutos Vale, o sea Si te mueres Te mueres rápido Pero parece que pueden ir Desde leves Hasta graves ¿No? Curioso La verdad O sea que no es tan mortífero De ¡Ah! Me muero Y te muertes ahí 100% ¿No? Ahora sí lo probaría Es jugar un gachapón La verdad Pues eso Sin sufrir Ponme 2 kilos Amigo Vale ¿Qué hace el menú? Un momento ¿Puedo buscar más cositas? No, no Ingredientes Esto es el ingrediente Interior Hay cositas que hacer Pero bueno Menú Añadir al menú Primero A ver si nos matamos Nos cargamos a alguien Es pez globo ¿Dónde está? Que yo lo vea 12, 15, 20 No se puede Ah mira Obtención no Precio Ahí está Por denme la... ¡Ah! Esto es Me muero Eh mira Este hay que hacerlo 100% ¿Le podemos mejorar? No Faltan 3 cabezas Ala A tope No sé qué Perfecto Menú Siguiente Mira Eh... Chushi tiburón de arrecife De puta blanca De puta Chushi le brota de tiburón Es así lo que me dicen ¿No? Perfecto 24 No sé qué Le podemos mejorar incluso Gastaríamos Uf Gastaríamos bastante Uf Ojalá A mí Hice eso Son huevos Qué guapo Está el juego Aceptar Vale Pues ponemos este Ahora Ponme dos Vale A ver El de mero moreno Pero el de pez globo ¿Dónde está entonces? Puede ser que no tenga Desbloqueado Por falta de nivel O algo así Pero es que no lo tengo Este gastaríamos El mero entero Así que no Ponmelo entero Y... Sushi de sepia Mira Este por ejemplo Tengo 3 ¿No? En vez de gastarlo Vamos a mejorarlo Porque como no tengo Más espacio Para el menú de hoy Vamos a poner este Y este Ponmelo entero 4 Venga dale Y no tenemos para más De verde No sé qué Perfecto ¿No? Ya está Hostia pues me ha rayado Lo del pez globo No puedo ponerlo Por algún motivo Open Open me De mi open ¿Habrá entendido alguien Esa referencia De mi open? Coño Qué susto me da este siempre Este sonido Venga va Preparalo Chintenina Topa entro Un momento Ahora te atiendo Voy a darle a A la inspectora De sanidad Que me merece la pena Uf repugnante Como siempre Se me quita el hambre Solo de ver el plato Pero lo prometido Es deuda La ha flipado Hostia que guapo Ha cantado y todo ¿Qué te parece? Está bueno Inicioso de hecho La sabrosa creasa Del tiburón de arrecife De punta blanca Casa de perfección Con la crujiente piel asada Pero tampoco es un sabor Excesivamente empalagoso Lleva jengibre La esencia del jengibre Se funde con el potente sabor De la cabeza Es una maravilla loco Perdona No esperaba que fuera Estar tan bueno El libro de los cinco anillos Dice Que deberíamos estudiar La esencia de las cosas No su aspecto Ole De lo bonito no se come La apariencia De los tiburones es horrible Que dice Si están guapísimos Es uno de mis animales favoritos Me parece que son la polla Visualmente Pero su carne es muy potente Y su cabeza Tiene un sabor exquisito La cabeza de tiburón asada Consigue llevar Estas características A su máxima potencia Tengo que admitirlo Está rico Tiene mi aprobado Bancho Ahora déjame decirte Que he venido Ah A que he venido Este restaurante Necesita contratar personal Y yo puedo ayudarte con ello ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Pretendes seguir Llevándolo todo tú solo Bancho Este lugar ya funciona Al máximo de su capacidad Quizá por ahora Te vaya bien Pero no podrás con ello Si aumenta El número de clientes No puedo seguir trabajando solo Pero Encontrar gente de confianza No es fácil Y encima Quiero trabajar 18 horas diarias Por 6 euros la hora Complicado ¿Eh? 6 euros ya está Hasta demasiado euro Por hora En verdad me he pasado ¿No? Es muy caro No lo leo Comenzamos por colgar una oferta de empleo La reprimenda de Yoshi Empleado Contrata empleado Para reducir la carga de trabajo Me gusta Los empleados ayudan a servir la comida En el comedor O a cocinar más rápido Déjame enseñarte Contratar personal Primero Pon Una publicación En Facebook Segundo No pongas el precio que pagas Tercero Tampoco pongas las condiciones Cuarto Se busca personal Que tenga muchas ganas de trabajar Y darlo todo Y aprender En un ambiente Exigente Escuchamos tu Tu aplicación Escuchame atentamente Personal Y sale un Un Shinchan Oje Eso si es racista No quería decir eso Me parecía Que se parecía a Shinchan No a un Shinchan Me parecía a Shinchan calvo Con un diente mellao A ver Publicamos un anuncio de trabajo Que puedan trabajar Bajo presión Que se quieran superar Día a día Claro Eh We're hiring Anuncio de internet Hostia Con esta 400 Ah no Folleto Curso de folleto Para iniciar el trabajo Máximo Dos candidatos Que si Podrás leer Currículos Al día siguiente Currículos actuales De 6 Ok Folleto en curso Ole ole Tira por ahí Ha empezado a contratar Bien Los resultados De la contratación Están disponibles Al día siguiente Te daré más información Mañana Venga Vámonos Que se raya Los mamos ¿Estáis hablando de Chachara? Hablando de Chachara Ufff Puta Encima se lo hago mal Tío Tarde y mal Perfecto Ahí está Ni mucho ni poco Vale Empezamos Tú Vale Tú Pero este plato No teníamos más ¿No? Mierda 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 Fatiga me ha dado eso La que me tarda mucho en salir Que te calles Tanto quejarte Venga Siguiente Mierda Tengo que limpiar Espera Espera Niño Que tengo que limpiar Vale Tú Té ¿Cómo? No está mal ¿No? ¿De qué? Ahí está Perfecto Venga Siguiente Una de Sepia Sepia he dicho Caballero Bronce conseguido Vale Hemos subido De nivel de De polla Pez Pez Vallesta Azul Salado Y a la brasa O sea que no se lo servimos Sushi Eso está guapo Tokoroten De alga Agar No tengo ni putea De que es esto Pero oye Vale en caro El wakame Esto no es wakame Esto es alga Kajime aliñada Bueno es wakame No es esto El alga Kajime Es wakame El wakame Está brutal Está tremendo Fusilero de los amarillos Fusilero me hace mucho gracia Me recuerda algo De la historia española Espacio en el menú Más uno Persona de cocina Más uno Cantidad de wasabi Más uno Y nuevos interiores Más diez Cuidado Vale Una de sepia Perfecto Esta es la última ya 512 pavos Perfecto Cerrado por hoy Bansho sushi Cerrado 12 seguidores Hostia Esto es Dogecoin Mira sueldo es 14 Ah que yo le pago Al final si que soy el dueño Mira Puntuación de 4,6 Porque el tenor A gustar tío Supongo Supongo yo Bueno 26 Vale Aceptar Tira para adelante A ver que pasa Miércoles Parece que grita el tío A ver que quieres tú Me vas a decir algo de los sirenos ¿No? De los sean gay Oye Dave Traigo unas noticias buenísimas ¿Qué ocurre doctor Bacon? Pareces contento He analizado el artilugio Que me trajiste Y he estado una gran cantidad De sustancias desconocidas Cocaina Bueno eso es conocida Bastante además Parece Debe ser hierro prensado Bajo el agua Pero emite una longitud De onda única Hostia esto es del Del Dragon Ball Prodecía desarrollar un radar Que arrastrae las ondas En cuestión Vale ¿Y por qué Esa son noticias tan buenas? Porque hoy esto es poco dispuesto Seguro que ese radar Va a ser de los más útiles En tu presión a expedición ¿Qué quieres decir Con mi presión a expedición? Cobra Me obligó a ir la última vez Veo un contrato a tu nombre Los gastos de cancelación Por romper el contrato Asciende a más de 20 Tampoco es tan caro Lo puedo cancelar si quiero ¿Qué? ¿Pero de qué día antes Le estáis hablando vosotros dos? Tienes que ser Más flexible Para probar el radar Busca la señal Dame esto Anda Te diré si funciona Ahí se acabó Venga Chuparlo No tiene dinero Una lanchita bastante decente Vale Pues Eso sí se ha añadido Vamos a ver el Instagram Marinka No, Marinka no era ¿Qué era? Marinka no me acuerdo Ah, esto es lo del glosario ¿No? El glosario me la pela Tiene mala pinta La verdad Este del calamar Tiene mala pinta Porque tiene como la cabecita Es que es raro, ¿eh? El ojo aquí Esto no me gusta a mí Pero bueno Like El sabor del delicioso sushi Del calamar Todavía lo recuerdo Tengo que oír otra vez Mira, un diploma Hemos recibido un premio Haznos una visita De puta madre Está rico Pero no me gusta nada La pinta que tiene Parece menos adquiero Son fotos Así que aquí tenéis Dale like Si viene de algo Dale like No, no Martilugio del pueblo del mar Qué suerte Hay que comer Sushi Así en días así Ok Like Ah, este se lo he quitado Este lo tenía antes Vale Clase superior Vale ¿Y este qué pasa? Vale Esto es lo que me da Entiendo Vale Lo del pago O sea Está traducido El pago No sé dónde vendrá la palabra Pero es como la recompensa Que te da por Desbloquear este nivel A menos que tú tengas que pagar Y te da O sea Cuando consigas 20 seguidores Y una receta investigada Lo desbloqueamos Vale ¿Y mi página? Perfecto Vale Pues nada Ya podemos llamar a esta gente también Pero yo creo que no vale para nada ¿No? Por ejemplo Si yo llamo a la chavala esta ¿Qué le pasa? No lo coge Qué buena gente Pues nada Eh Voy a dejarlo por aquí ya Oye La verdad Mira guardar Podemos guardar aquí Guardar aquí Uno vacío ¿No? Ahí está Aceptar Dejarlo ya por aquí Porque ya son las dos Voy a llegar a comer Y probablemente en un rato Vuelva a abrir Porque no tengo nada que hacer hoy Y me sigue apeteciendo Me apetece seguir jugando La verdad Joder le sigo eh Mezclando las palabras Pues nada Nos vemos luego Si estáis por aquí Un saludo Y una despedida Chao Y una despedida Y una despedida